¡Hola, hola amigos! ¡Les traigo noticián! Bueno, muchas noticias. Ya les spoileé un poco en mi Instagram. Pero pues ya también les voy a decir por aquí. Pero me dejen activo de una vez el bot, si no siempre se me olvida. ¡Saludos Sebastián Rivero! Luego me aparece Alamedor, que es de primero. Fue usted segundo. ¡Saludos para Alejandro Luis! ¡Saludos otro Luis Ángel Joel Juan Ortiz! ¡Saludos Cristian Perla! ¡Saluditos! A ver, holística. ¿De la Holger? ¿Qué es eso de holística? ¡Lambre Moises! Muchas gracias por esas 10 estrellotas crack. Gracias, gracias por el apoyo. ¡Saludos para Sander! ¡Saludos para Kevin! A ver amigos, antes de continuar con los saludos, les muestro así rapidísimo la primera noticia. Que esa ya les dije en mi Instagram, pero pues también por aquí. Para los que no saben qué onda. Bueno, ustedes ya saben que este es el mes del aniversario de la página. El 22 se cumple un año de que empecé a hacer streams. Así bien, bien. Entonces, yo les dije que va a haber unos sorteongos para ustedes. Va a haber para seguidores en general. Y para colaboradores. Lo primero que ya está confirmado, porque ya lo tenemos aquí físicamente, miren. Son acá unos Sony, acá todos coquetos. Tenemos también unos Logitech, también todos coquetos, miren. Acá. ¡Muchas gracias Alexander! ¡Un besote enorme! ¡Gracias, gracias Master! Y además, unos Beats. Aquí están. Unos Beats, tenemos. Estos están muy padres. Yo creo que estos serán los que dejaremos exclusivos para colaboradores. Entonces, pues ya saben amigos, los que no son Collabs, les conviene hacerse Collabs. Porque además, todavía tenemos la promoción de pase por Collabs. Entonces, además de que les voy a estar dando un pase de batalla, como si lo compraran a mitad de precio. También va a haber sorteongos para ustedes, exclusivo y bueno, también en general. Y pues bueno, esto es para los de México, obviamente, no para los envíos y todo eso. Pero, también va a haber algo más para los que son, pues fuera de México. Estoy viendo si se pueden hacer envíos por Amazon a otros países. O si no, van a ser así como CPs, ¿no? Podría ser para ustedes. Pero van a haber más cosas. Después les digo todo lo demás. Esto me va a hacer como aquí, pues ya lo que ya está confirmado. Muchas gracias por sus estrellotas. Muchísimas gracias a Andrés Abreu, Corazoncito, Corazon Sote. Y Sara, Corazoncito, Corazon Sote. Muchas gracias. También a Chris Tiu, Corazoncito, Corazon Sote. Saludo a Chris, muchas gracias. Entonces, sí amigos, miren, si quieren los... Sí, están muy bonitos. No sé, están preceptísimos. Entonces, bueno, esta es la primera, amigos. Y la segunda noticia, esta no se las quería decir antes. Muchas gracias, Maíses, por esos dos meses. Bésate enorme. Y la segunda es otra cosa que también va a estar muy padre. Mañana creo que les voy a poder compartir más información, ya más oficial y todo. Pero bueno, ustedes no saben, pero no les había contado porque dije, no, pues hasta que me digan que ya, ya puedo decir y como... Jorge Chai, se rifó con 75 estrellotas. Como que todo esto. Ustedes han visto que he estado jugando Battle Royale. Muchas gracias, Jorge Chai. Y este... He estado jugando Battle Royale. Y ustedes han dicho, no, pues es porque vas a ir a un torneo. Vas a participar en un torneo, shalala, shalala. Y bueno, en efecto, Pedro, no es cualquier torneo. Muchas gracias, Gabriel. Corazoncito, Corazon Sote. No es cualquier torneo, amigos. Va a ser un torneo de streamers presencial. Esto va a ser el día 21 de abril. Y pues estoy tan agradecida que me invitaron, amigos. Y vamos a estar allá participando. El torneo es de Battle Royale, obviamente. Creo que es la única que juega a multijugador. Pero por eso es que hemos estado practicando un poquito más Battle Royale. Y le voy a estar practicando más ya esta última semana. Pues sí, es eso. Y la cosa es que yo quiero que ustedes estén atentos a esto. Porque no solamente va a ser como que algo acá de los streamers. Y ya también va a haber algo para ustedes. Que dice, Jorge, espérame tantito. Y muchas gracias, Master. Corazoncito, Corazon Sote. Y este... Y bueno, van a estar publicando en las páginas oficiales. Ah, bueno. Este torneo es patrocinado por Codashop. Entonces, para que estén atentos a sus redes, amigos. Porque ahí van a estar publicando todo eso. Y la cosa es que para que ustedes no se sientan así como tan abandonados. Va a haber oportunidad para que dos personas vayan al torneo a participar. O sea, no a verlo. A participar directamente a jugar en el torneo. Tengo entendido que va a ser con todo pagado así de los viáticos. Este, va a ser en México. En México. Nada más eso aplica para los de México. Y además, va a haber otro que va a ser la entrada como para que puedan espectear el torneo. Entonces, para que estén atentos a eso. No sé. Creo que los que van a ganar las entradas para espectear, creo que ellos no les van a pagar los viáticos. Solamente, pues, el acceso. Pero los otros creo que sí les van a dar también lo de los viáticos. Algo así me explicaron. Todo eso lo van a publicar oficialmente en las redes de Kodashop. Sí, el torneo va a ser en Guadalajara, amigos. Entonces, pues, para que estén pendientes de eso, van a estar publicando y todo. Apenas ya hicieron la primer publicación. Muchas gracias por las estrellitas, amigos. Muchas gracias. Les perdónenme, pero es que aquí les dice, supongo serán celular en iPad. No, me dijeron que cada quien va a llevar su dispositivo. Puede ser celular o iPad. Dijeron que de cualquiera no había problema. Y yo decía, ah, bueno, porque ya me voy a poner a practicar en mi celular. Pero, pues, dije, no, pues, va a ser en iPad. Ya, pa' que me complico la vida. Entonces, sí, amigos, estoy súper emocionada. Por eso, les voy a estar subiendo. Se supone que me va a llegar la invitación ya en esta semana. Pues, les estaré ahí subiendo un bot, si no, algo así. Para que, pues, ustedes lo vean y compartamos este momento. No sé, estoy bien emocionada, amigos. Porque es algo bien loco que jamás creí que vaya a participar. No tengo idea exactamente qué streamers van a ir. Nada más me dijeron de algunos. Pero todavía no tengo la lista así como de a ver quiénes van a ir, ¿no? Entonces, ah, estoy bien emocionada, amigos. Y no, neta, bueno, y bueno, no está aquí. Pero, de verdad que estoy bien agradecida con Brandon. Porque Brandon fue quien me recomendó para que me invitaran y todo. Y, pues, no manches. O sea, si no, ni topan a la titi. Entonces, no, sí, amigos. Estoy súper feliz. Emocionadísima. Jamás creí poder participar en algo así. Va a ser solitario, Daniel. Sí, según yo el torneo va a ser todo solitario. Va a haber premios, ¿no? También, este, los premios también está padre. Este, pero, pues, más que nada, el hecho de ir, el hecho de participar en algo presencial. O sea, ya con eso de verdad me quedo. Y, pues, por eso es que quiero jugar Battle Royale. Para, pues, también, pues, defenderme un poquito, ¿no? Aunque sea. Muchas gracias, Jason. Carazoncito, carazonzote. Entonces, sí, amigos. Estoy muy emocionada por ir, por conocer a los demás streamers, por participar. Y, pues, le vamos a echar todas las ganas del mundo a ese torneo, amigos. Ahorita tengo que ponerme a practicar mucho Battle Royale para que no me funden, amigos. Porque soy malísima, la neta. De por sí en el multi soy bien mala. Ahora imagínense, en el Battle Royale. ¡Hombre! ¡Da tuti de agua! ¡Da tuti de agua! ¡Tengo una semana para practicar! Pero, bueno, vamos a estarle dando mucho al Battle Royale. Hoy no. Hoy sí le vamos a dar mitad de mitad. Pero yo creo que ahora, como ya voy a estar de vacaciones, voy a estar jugando también fuera de stream para practicar más. Entonces, sí. Bueno, amigos. Ahora sí. Ya, este, comenzamos con esto. Ya. Les conté acá, pues, un adelanto, un spoiler de lo que se viene. Que estoy demasiado emocionada por todo esto. ¡Ay, amigos! No puedo creerlo, neta. Solo pensarlo. Yo, o sea, yo, en mi cabeza era así como de, ¡ay, no creo! ¡Ay! No, ¿cómo crees? O sea, no sé. No, no. Mi cabeza no podía procesar que eso sea verdad. ¡Verdad! ¡Muchas gracias a Mayrani! ¡La fe es corazoncito, corazoncote! ¡Gracias por el apoyo, amigos! Entonces, sí. No, estoy felicísima, amigos, por todo esto. ¡Muchas gracias, Dani, por ese bonito collab! Entonces, pues, ahí me van a estar viendo, amigos. Ahora sí, mi reto es, este, voy a crear, ahora sí, mi página de La Roja. ¡Muchas gracias! ¡Cierro! ¡Pariente! ¡Gracias por ese bonito collab master! Ya lo hago, chiquitón. Este, subir ahí a La Roja, porque ahí les quiero subir como un vlog del viaje y todo acá, bien chido. ¡Muchas gracias, Mikey! Dice, de parte de Yareli, en hambre, muchas gracias. Un besote enorme, corazoncito, corazoncote. Entonces, sí, dice, ¡qué alegre ver cómo crecen los streamers! Amigos, no, o sea, yo estoy... Que se los juro que lloro de la emoción, de la felicidad, porque, de verdad, todo esto es gracias a ustedes. Yo jamás me imaginé poder participar en algo así. Y, pues, quienes hacen que esta página sea grande, que sea lo que es ahora, pues, son todos ustedes, ¿no? Entonces, pues, no, no sé ni cómo agradecerles todo, amigos. Los quiero mucho. Y luego se viene, justamente, el aniversario de la página. Exactamente cuando voy a estar allá. Entonces, pues, sí. Por eso, ah, les decía, por eso todo esto de los audífonos que vamos a estar dando del aniversario. Ojo, a Maury, claro que sí. Puedes pedirle en los comentarios al botsito. Y, este, ¿qué les decía? Ah, por eso todo lo del aniversario y eso. No tengo la fecha así como confirmada. ¿De cuándo lo voy a hacer? Porque yo voy a estar allá. Ustedes saben que yo voy a estar allá. ¡Y, me mató! Entonces, sí. Dice, con un besito de hambre. Un besote para ustedes. Los amo a la bestia, amigos. Los amo, los amo. Me cambiaron la vida, se los juro. Uy, como que tiene la... Me quemó, me quemó, me quemó. Ah, sí, me quemé. ¡Ay, sí, amigos! No, sí, sí, sí. Entonces, bueno. Pues ya, ya, ya vamos a estar, amigos. Viendo qué show. Uy, ¿por qué no me muevo bien? No entiendo. A ver. Según yo, sí las puse. A ver, vamos a ponerlas otra vez. Las voy a dejar como las tenía antes. Mejor. A ver si sí. ¿A dónde, Master? ¿A dónde, Master Songo? Entonces, sí, amigos. Pues ahí vamos a estar. ¡Y había otro vato! ¡No lo vi! Dice, ¿qué ventajas tiene la MAC? ¿Cómo que ventajas? O sea, ¿qué traigo equipado? ¿A dónde, Master? ¡Uy, no! ¡Y F-Zota! ¡Saludos para Martín! ¡Saludos, saludos, amigos! No, sí, amigos. Estoy así de que no. No, no, no. No me la creo. ¡No! 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 Este men no se va de ahí. Y ya cambia el punto y nosotros seguimos con ese vato. ¡Hala! ¡Uy! ¡Muélete! ¡Y lo dejé un pedo! ¡Uy! ¡Salta, salta, salta, salta! Una disculpa. ¡Oh, no, men! Te come flor de cerezo. ¡Oh, no! ¡Ahí se colen Carlitos! ¡Wtf, Carlitos! ¡Qué feo! ¡No manches, Carlitos! ¡Muchas gracias! ¡No manches! ¡Qué feo! ¡Wtf! ¡Gracias, Danielito! ¡Te amo, mi Danielito! ¡Estoy muy feliz y emocionada! De todo De todo, de todo ¿Qué fue eso, Carlitos? ¡No manches, qué feo! ¡A la bestia! ¡No manches, Carlitos! Muchas gracias por eso Un besote enorme Corazoncito, corazonzote ¡A la madre, bro! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Buenas noches, Paula! ¡Paula, Paula! ¿Y de dónde sé de qué va? ¡Ah, ya vieron! ¿Por qué traigo la MAC? Estoy en la cuenta de Carlitos Es que le pedí su cuenta Para jugar Baron Royal Porque la mía está en él Y te llaman que apenas ayer me la devolvieron Y la mía está en él Y te llaman que avanzamos un poquito en la de Carlitos Estamos en maestro, pero Estamos en maestro, pero ¡Uy! ¡No manches, no lo vi! Pero pues en la mía estoy en él Y me va a salir puro bot Y al menos aquí en la de Carlitos No me sale tanto bot Al inicio casi siempre sí me sale Entonces por eso ahorita ando otra vez en su cuenta Y ahora más este... Pues me voy a encargar de subir mi cuenta Voy a estar jugando mucho Baron Royal También para practicar Fuera de stream y todo Y ya para subirlas Y aquí que no juguemos con tanto bot ¡No! ¡Ya se sacaron las puercas, bro! ¡Ya se sacaron las puerconas! Ahí les va Bueno, esta es la de calentamiento, amigos Vamos llegando ¡No! ¡Ya se sacaron las puerconas! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Y este! ¿Cómo lo dejaron pasar, Batu? Mi equipo parece que está comiendo camote No es cheto Ahí está arriba de mí ¡Ah! ¡Muárete, perro! ¡Moridos, bro! No, hombre, si no me hago toda la squad No entran, ¿verdad? ¡Y les van mis uvas! ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo me va a matar, Batu? ¡Qué falso! Yo estaba atrás de esa madre Bueno Oh, es que 5 segundos Son 5 segundos, bro ¡Hala, bestia! ¡Me reventó! ¡Qué buena! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, que aquí no traigo lineadura! Aquí traigo, creo, metralla, ¿no? ¡Pum! ¡Hecho! ¡Más aliados, gente! ¡No! ¡Uy, bueno! ¡No, vato! ¡Sí me reventó! Aquí lo sigue bien rota, ¿eh? ¡Y con el purificador, vato! ¡El purificador está bien roto! No sé por qué no me lo he puesto, ¿eh? ¡Oiganme! ¡Oiganme, no! ¡Oiganme! ¡Gracias, Malagún! ¡Por esas 75, Master! ¡Muchas gracias! ¡Mátenlos! ¡Bienvenido! ¡Benjamín Vera es nuevo colaborador! ¡Y si me reventó! ¡Bienvenido, Benjamín! ¡Besos de enorme! ¡Gracias por ese bonito collab! Recuerden, amigos, que todavía andamos con la promoción de Pasesongo de Batalla. ¡No, ya cambié el punto! ¡A ver! ¡Vamos a robar esos kilos! ¡Uy, no! ¡No, qué tontísima soy! Es que había otro atrás también que me estaba dando, bro. ¡Bro! ¡Bro! No, no, no había eso. ¡Ah! ¡Qué tonta, bro! Pensé que ya se había acabado. Gracias, Willy Wonka. ¡Morido! ¡Uy, qué buena, amigo! ¡Se ganó, se ganó! ¡Ay, perdónenme si me quedé muy callada! Pero es que ganar una partida es ganar una partida. ¡Buenas! ¡Irby y Saro! ¡Saludos para Zoe Méndez! ¡Saludos para Jafet! ¡Saludos, saludos, Masters! ¡Saludos para Robert Riasco! ¡Saludos para Pedro Castillo! ¡Saludos para Julián! ¡Sí, vamos a jugar VR al rato, Julián! Ahorita en un ratito le damos VR, nomás iniciamos tantito, ya saben, con Multi para que no se me aburran y eso. Y ya después le damos ahora sí al Barrel Royal, pero ya le voy a estar dando más. Y seguramente ya ahorita esta semana, bueno, a partir de mañana, voy a estar haciendo más largos los streams porque ya voy a estar de vacaciones. Bueno, solo una semana y media, pero pues es una semana importante porque tengo que jugar mucho VR. ¡Saludos para Puebla, amiga Alex Rutherford, preciosísimos! ¡Saludos a Luis Martínez! ¿Cómo están, amigos? ¡Saludos, saludos! Para los que van llegando, hace rato les contaba que ya mero es el aniversario de la página y vamos a estar dando varias cosas, entre ellas audífonos. Acá tengo otros, unos Sony. Y para colaboradores van a estar estos, los Bits. Están muy bonitos. Este va a ser para colaboradores. Así que ahorita es buen momento para ser colaborador nuevo. Porque para los colaps nuevos, además les estoy dando un pase de batalla. 420 CPs, como si los compraran a mitad de precio. Y además van a estar participando por más. Entonces... ¡Ay, no, amigos! Está genial. Estoy bien emocionada. ¡Gracias, David! ¿A dónde, Master? ¡Uy, dónde están, bro! ¡Uy, a dónde, Master! ¡Uy, a dónde, Master! ¡Uy, a dónde, Master! ¡Uy, a dónde, Master! ¡What the fuck! ¡Si me vio! ¡Pérate! ¡Vamos a activar el UBA! ¡No! ¡Iy, qué buenísima, vato! ¡Saludos, Isaac! Daniel Fernández se rifó con... ¿Y tú? ...10 astrayotas. ¡Qué suerte que tengas vacaciones! ¡Yo que hasta en Semana Santa trabajo! ¡Pede! ¡Ay, mira, Daniel! ¡Ojitos! ¡No, hombre, mira, Daniel! ¡No, hombre! ¡Nita, yo no sé en qué momento empezaron a cumplir tantos meses de colaps! ¡What the fuck, bro! ¡What the fuck! ¡Hay uno que ya lleva siete meses también! ¡No, hombre, amigos! ¡Qué padrísimo! De verdad, qué emocionante está todo esto. ¡Y! ¡No manches, bro! ¡No hay nadie! ¡Entramos, entramos! ¡Ah! ¡¿Por qué a mí?! Mauricio Blanco Fonseca Pero en la kilo anda todavía bien rotada ¡Uy, hombre! ¡No! ¡No! ¡Dale queso! ¡Saludos para Paolo! ¿Qué dicen? Entonces, sí, amigos ¡No, hombre, Antonio! ¡No, hombre, Antonio! ¡Muchas gracias por esas 20, Master! ¡Sorry, pero no puedo responder eso en estos momentos! ¡Una disculpa! Digo que sí es confiable Sí, 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 es confiable, Koken, amigos ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No! ¡No se murió, bato! Dice, la kilo es la meta principal Sí, ¿verdad? ¡Morite! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Eh, eh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Para dónde, para dónde? ¡Y, el otro gato! ¡Qué buena, qué buena! ¡No, pero Giovanni, muchas gracias por esas 75, Crack! ¡Un besote enorme! ¡Muérete! Lo dejé un pedo al menos ¡Ay, no! ¡No! ¡Y me mató el sniper! ¡Male, qué hizo, bato! Bueno ¡Está bueno! ¡Está bueno, está bueno! ¡Turún, turún! ¡Turún, turún! ¡Turún, turún! Doble termita en el mismo lugar Soy incredibilísima ¡Turú, turú! ¿Y este sniper qué? ¿Se lo robamos? ¡Envenido de contacto! ¡Envenido en sight! ¡Ya me necesitamos a alguien que rozará! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Dejen de robar! ¿A dónde, crack? ¡Wey, no! ¡Qué malísima soy! ¡Saludos para Oscar Martínez! ¡Saludos, saludos, crack! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¿Por qué siempre se me pegan las termitas a la pata, vato? Parece que mis pies tienen un imán. Traen un imán de termitas. A ver, ahí les va el mío. Bueno, sí, ya pasó por aquí. ¿Ojito? ¡Leonidas, muchas gracias por esas 75, Master! ¡Un besote enorme, crack! Gracias, gracias de todo corazón. Por el apoyo, pollo. ¡Ay, qué puercas son! ¿Qué estás con imán, dicen? ¡Ahí la ganamos! ¡Muy bueno, amigos! ¡Rifados, rifados! ¿Y dónde nos llevamos el MVP? Bueno, al menos intentamos. ¡Se hizo lo que se pudo! ¡Saludos para Agüita de Jamaica! ¡Gracias, gracias por pasarse al extremo, amigos! ¡Ay, como que estoy muy grande, ¿no? Bueno, creo que está bien. ¡Y ya mero vamos a maestro 5! ¡Déjenme pongo ya un beidecito! ¡Muchas gracias, David! ¡Saludos, Master! ¡Saludos, saludos para Uriel Salgado! ¿Quién se pasa clase de la MAC? ¡Se la pueden pedir al botsito, amigos! El botsito les responde con la clase de la MAC. Miren, yo se las pongo para que vean cómo aparece. ¡Saludos from Chili! Dice Jorge, saludos para Chili. ¡Mi Hamilton! ¡Saluditos, saluditos! ¡Muy bien, mi Hamilton! ¿Y tú cómo estás? Dice, a ver, amigos, pongan su follow-age. Quiero ver quiénes están cerca de la insignia del año, de aniversario. Porque hasta ahorita nadie la tiene. Bueno, solamente mi mamá y mi hermana, que son seguidoras desde que hice la página, ¿no? Pero pues eran las únicas. Ya cuando empecé a hacer streams, pues fue desde el 22. Pero no sé quiénes estén aquí, que sean de hace mucho. ¡Uy, cómo no le di! ¡No! ¡Uh, mató, vato! ¡No, es aquí el de puro churro, vato! ¡La neta! A ver, ay, no aparece de todos. Es que tarda en cargar. Como les dije, todos lo empezaron a poner. Mira, Víctor lleva 300 días. O sea, el dos meses más. Hay un montón con 290 días. O sea, dos mesesitos más. Y ya tiene la del año. Es la de follow-age. Algo así. Dice, falta mucho, dice mi viejito. ¡Ojo, mi Daniel! ¿Cuándo te falta? Como unos 4 meses, ¿no? 4 meses y medio. Más o menos, sí. Se dieron insignias de aniversario. No, pues aquí no hay nadie que pase de los 300. 320, al menos. Yo creo que sí. Es que no aparece el de todos. Solo algunos. Yo creo que como son muchos los que están comentando. No carga. O bueno, a mí no me carga. ¡Hombre, saludos para... ¡Hombre, vato! ¿Cómo quieres que te salude? Dice, hola, soy nuevo. Salúdame. No, ese nombre así... ¿Cómo se dice? Algo así. ¡Saludos, Mariano! ¡Saludos! Dice, no me sale. Es que yo creo que como muchos están comentando, por eso no a todos les sale. Solo algunos. Mira, Ark Eduardo. 151 días. Oigan, pero aún así, o sea, ya llevan muchos días la gran mayoría. Son de hace ya tiempo. O sea, ya la mayoría pasa así de 100 días, 200 días. ¡Hala! No, amigos. ¿Qué onda con ustedes? ¡Wii, wii! ¡Wiri! 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 ¡Vámonos! ¡Ay! No, no quiero. Ve tú. ¡Hora sí, bro! ¡Hora sí, bro! ¡Para tu canto ongas! Ve, este bro se vino a ver solo. ¡Ay, no traigo el sensor! ¡No me lo puse! ¡Uy, ese sniper! ¡No, ya lo vi! ¡Uy! ¡Qué maldito! ¡Venganse a ver, bro! ¡No se ponen, no se están dos manches de una ML! ¡Bueno! ¡Se viene, se viene! ¡No! ¡Pensé que sí le daba, vato! ¡Qué suerte, bro! ¡No! ¡Nos mataron a todos! F ¿Qué dicen? Juan Pablo Méndez Si se llevan unos cinco minutos, soy más antiguo que las tortugas, se ande ¿Qué más se ande? ¡Wow! ¡Mi amita! ¡Hola, hola, Totis! ¡Saluditos! ¡Saludotes! ¡Corazón sote! ¡Cara sonriendo con ojos grandes, dale con todo sin miedo al éxito! ¡Nambre, mi lluvita hermoso! ¡Muchas gracias, lluvita! ¡Lauve you so much! ¡Ivan MTZS se rifó con 10 estrellotas! ¡Hola, Tote! ¡Buenas noches! ¡Tres corazón verde! ¡Nambre, buenas noches, Master! Espérenme, que estamos en una situación de vida o muerte ¡Hijo de tu mandarina! Bueno, es que también mi equipo está ok ¡Nambre, muchas gracias, Iván! ¡Saluditos, Master! ¡Y mi lluvita preciosísimo! ¡Lo avieso much! ¡Corazón sote! ¡Muchas gracias, lluvita! ¿Qué dice? ¡Otz, 400 días! ¿Axel? ¿Quién es Axel? ¡Ella tiene el de aniversario! ¡Miela, es a 321 días! ¡Oye, es de las que están más cerca! ¡No manches! ¿Qué dice el David Corre yucateca? ¡Uy! ¡Qué tonta por andar destruyendo el trofi, neta! ¡Qué tontos son los de mi equipo, bro! ¡What the fuck! Kevin Góngora se rifó con 30 estrellitas ¡Un minuto a las 30 y luego juego los corazones! ¡Oh, lo viste, bro! ¡Ahí tienes al otro! ¡No! ¡Fuerca! ¡Eres una suerca! ¡Ah, ¿por qué siempre se trapa la cámara? ¡341 días, dice el de Uriel! ¡Oh, lo viste! ¡Oh, lo viste! ¡No man! ¡No, entonces sí! ¡Si hay! ¡Si hay quienes ya van para el año! ¡No manches! ¡Qué bonito, amigos! ¡No, este meme, digo! A ver, ¿qué traía él? ¡Nada! ¡Quítate! ¡Fernando Estrada Roca! ¡Sí! ¡Uri Gómez! ¡Uy! ¡What the fuck con mi equipo! ¡No se pasen de lanza! ¡No manches! ¡Uy, no! ¿Cómo no se va a morir? ¡Hazme el favor! Dice, pensé que iba a tener menos días ¡No! ¡Pues es que la mayoría ya lleva un montonón! Dice, ya le tomé captura a la tonta y su ñada ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué son así conmigo? ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Traían trozos, gato! ¡Se metijo de la verdolada! ¡No se va a asomar! ¡Ah! ¡Me espantó el papu! ¡Oh, lo viste a mi Gerson, bro! ¡Siete meses! ¡Me memes! ¡Siete meses! ¿Qué se hizo, vato? ¡No manchen, amigos! ¿Qué onda? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? ¡No, ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Ah! ¡Le di hit! ¡F! ¡Saludos, Pamicanos! ¡Saludos, Paisa y Asco! ¡Saludos, saludos, Master! ¡Muchas, muchas gracias a todos que se van pasando el stream! ¡Y ojito que estamos a cinco personitas de las 1500 reaccionzongas, amigos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Cinco personitas más que me apoyen con ese dedazo arriba! ¡O un mencorazona! ¡O un menperra! ¡O un menrisa! ¡Se les agradece! ¡De todo corazón! ¡Este men puede morir en cualquier momento! ¡Uy! ¡Cómo no le di! ¡Y le doy hit! ¡Lo peor de todo! ¡Muchas gracias, Mag! ¡Reloading! ¡Cávame! ¡En mi coche! ¡Ahí hay una niña trampa! ¡No! ¡Hijo de tu mandarina! A ver si mi equipo se la hace, bro. Igual y sí, igual y sí. ¡Es que están ahí, gato! ¡Sí! ¡Carlos Jefferson Burgos Morocho! ¡Gracias, Morocho! ¡Morochote por ocho! ¡Muchas gracias! ¡Saludos Richard para Veracruz! ¡Mi Jimena preciosísima! ¡Saludos! ¡Mi Jimena también! ¡Ella lleva muchísimo aquí! ¿Ella cuánto tiempo lleva? ¡Ya puso su followage! ¡Oh no! ¡Saludos de México! ¡Dice Maribel Lara! ¡Yo también soy de México! ¡Del poderosísimo Edomex! ¡Saludos, saludos Master! ¡Es que por qué se alejan! ¡Eso fue una tontería! ¡Qué dice Sofía! ¡Soy nuevo colaborador! ¡Nambre Sofía! ¡Bienvenida! ¿Qué dice? ¡Remontada! ¡No sé! ¡No creo que se pueda! ¡No sé! ¡No manches! ¿Cómo hizo eso? ¡Saludos para Tlaxcala Turner! ¡Saludos para Colombia Yudier! ¡Nambre amigos! ¡Efe Sota! ¡Efe Sota! ¡Efe Sota! ¡Déjenme! ¡De modo esto que no he puesto lo de la reacción Zonga! ¡Se me olvidó! Bueno Se hizo lo que se pudo Es lo que realmente importa Igual ahorita le vamos a dar al Baron Royale, amigos Derrotada, pero no caída Derrotada, pero no perdida ¡Sí! ¡José CR! ¡Muchas gracias, José CR! Por ese bonito follow crack Bueno ¡Ay! ¿Cuántos puntos nos bajaron? Ya ni vi A ver ¡Quiero ver! ¡Sí! Me da igual el nivel del pase A ver Menos ¡No manches! Me quitaron un buen Es que después se pusieron las pilas Y se hicieron más kills Me quitaron el MVP Pero bueno No pasa nada Ahorita Se viene la buena ¡Saludos para Puebla, Dani! ¡Saludos a mi marquito preciosísimo! ¡Standoff! ¡Standoff! ¿Qué dice Giovanni? Saludos, Ángel Amigos para los que se van pasando Y no saben qué onda ¿Por qué el título de les traigo noticias? Bueno, ya les conté dos cosas Una del aniversario de la página Que se viene en sorteongos Para ustedes y para colaboradores Y la otra es que vamos a estar participando En un torneo de Battle Royale Y va a ser presencial En Guadalajara Y lo importante de todo esto Es que ustedes estén pendientes En las redes de Codashop Si son de México Sí, sí es de Codashop De Codashop Y este Para que ustedes estén pendientes Porque van a estar haciendo Como un sorteo Por así decirlo Para que ¡Muchas gracias por esa 75, Gabriel! ¡Besote enorme! Van a estar haciendo como un sorteo Para que ustedes puedan asistir al evento A participar Jugar directamente con los streamers Con todos los que vamos a estar Compitiendo Y también va a haber otro Que va a ser Entrada como para que Nada más vean el evento Entonces Como entradas VIP Por así decirlo ¿No? Creo que de hecho es eso ¿No? Entradas VIP al evento Entonces Pues para que ustedes estén pendientes Según Creo que me dijeron Que esa información La van a estar anunciando Mañana Oficialmente Pero de cualquier forma amigos Ya les puedo hablar de eso Ya tenía rato Que les estaba Dice y dice No amigos Es que se viene algo Bien chido Pero es que todavía No les puedo decir Pero pues ya Uy no Oh no me vio Para su casa Gato Entonces si amigos Para que vean Ya subieron un video Así como de Espérenlo Ahí en el En el Facebook Lo subieron Buenas noches Saludos también al Junior Buenas noches Buenas noches Guicho Al Junior Saludos para el Junior De hambre Muchas gracias Para esa 75 Muchas gracias Amigos Recuerden que hay estrellitas gratis Para que sigan Aprovechando No me reventó Para que sigan Aprovechando El ofertón Y se mataron De lo del evento Les digo que voy a hacer Este Mi página De La Roja Para ahí también Subirles Pues así como Más acá Como tipo vlogs Por así decirlo De pues toda esa experiencia De cómo nos vamos a ir En el aeropuerto O de viaje En el carro No sé cómo va a ser eso La verdad Creo que va a ser en avión Creo No estoy segura Saludos 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 Joel Ay Muchas gracias Joel Saludos para Puerto Rico Un besote enorme Entonces Pues sí Le voy a estar contando todo Va a estar emocionante Va a estar La neta Oigan De hecho ya cuánto va Otra partida Y ya Le damos Salvar un Royal Muchas gracias Flavio Por esa 75 Master Sí Pero acuérdate Sí 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 O sea Sí tengo una Pero O sea Nunca he subido nada No sé qué nombre ponerle A ver qué nombre le pondría A mi página En la roja Es que antes se llamaba Así como Tete Bot Bot O bot No sé cómo se pronuncia Así doble O-O Y una T No sé qué significa eso Pero así le puse Le pongo así Como estoy Tete O nada más Tete O la totis Rosa Morales La Titi No, no sé cómo ponerle Está arriba de mí No, no sé cómo ponerle No, no sé cómo ponerle Vale, queso Saludos para mis Ángel Díaz Muchas gracias Corazoncito Corazoncito Corazonzote Perdón Dice Hola, soy Tete Ah, ese está chido Jorge Ah, pues como lo tengo en Instagram No, ojo Tete Girl El ojo Ese está chido No, el de ojo Tete Girl No sé Dice como aquí en el Facebook Así nomás Tete Girl Tete Bot Es que así lo tengo Como dice Fanny Así como puso Fanny Así lo tengo De hecho creo que aparecen Mis redes en mi link Tui de Instagram Ay, hijo de tu mandarina Quítate esa cochinada No va, amigos Qué emocionante No, no, no Ni está yéndome Lo creo que sea verdad Estoy Pero que flipo Pero que flipo Ay, está bien chido El lugar donde va a ser Y está bien lujoso El hotel Así de ¡Hala! Fino Va a estar fino El asunto Dice Nos van a tener En una cabaña O algo así Pero no Si está bien bonito El lugar donde va a ser Voy a ver Si se lo hace el bro Híjoles Híjoles Buena ¿Qué dicen? ¡Ojito El John! ¡Nambre! 10 subs de regalo No había visto Muchas gracias John Un besote enorme Amigos Revisen sus notificaciones Para ver Si han Obtenido Esa sub Menor que 3 Ay, Jordan Muchas gracias Un besote enorme Amigos Revisen Revisen Recuerden que los De las subs de regalo No entran en la promoción De pase por colab Pero si En todo lo demás Que tienen como beneficios De ser colaborador Por ejemplo El sorteo Que vamos a estar haciendo De De aniversario Y pues El grupo de Whats El grupo de Facebook Todo eso Si pueden Amigos Solamente Lo de la promoción De los EPs Eso no cuenta Por ahí en fuera Tienen acceso A todo Uy Pensé que lo habían matado Ojito Mi Fanny Ese es mi brother Hermosa Es colab En todas sus cuentas Gracias Ángel Caldera Dicen Nunca ha ganado nada Dice Julian Pues así dicen Y se terminan Ganando Una cuenta india Con un montón De legendarias Así se ganaron Un Iphone 13 Pro Max Muchas ruletas Muchos pases Así les pasa Amigos Así pasa Cuando sucede Así que no pierdan La esperanza Nunca La esperanza Muere al último Bro Muere si No Ah ya lo mataron Ah Dejó una katana Y le di hit No manches Que suerte Que suerte con los Que no se bañan Saludos 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 Para Gómez Terminan ganando Un Iphone Si amigos Así pasa Cuando sucede Así que Pilas 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 Pilongas Y ojito Quedamos Por las 2 mil Reacciones Songas Amigos Muchas Muchas Gracias Igual los No vamos Por acá Que quieran Dejar Su bonito Follow Y que Aparezca La alerta Del zoo Con su Nombre Solamente Deben Darle click Al botón De seguir La página Si no Les aparece Ese botón También lo pueden Hacer Comentando Su bonito Notify Con el comando De Notify La arman Amigos Si Que buena Vato Ya los empatamos No manios Que buena Que buena Cristian Reyes Que dice el John No Muchas gracias Por esas 10 Subs No No Es que La otra vez Se había rifado Con 50 subs 50 subs A la bestia Vato Dime el favor Voy a los 5 Mira Ahora si me hubiera Subido aquí Y me caí Ahora que si se subieron Ahí Ya no me subí Yo aquí Ay Le doy hit No puede ser posible La suerte Que me cargo Oh Que rico Aquí el vato Que rico No No Este De donde salió Como no voltee Para allá Buenas noches Cristian Saludos Saludos Buenas noches Buenas noches Ahí van Romero No No Estaba bien Buenas aquí La verdad Ni yo me la creí Te vamos a perder Será que me meto Para Quieren que me meta Para Antes siempre me iba Por ahí Siempre Siempre Me iba por ahí Nunca me iba Por otro lado Más que A ver Es que no traigo Trophy Es lo único Que me da ansiedad Uy ya Van a entrar Van a entrar ¿Dónde? No lo veo Bro, ¿con qué no me rodean? Es lo único que le pido a Diosito Buena Buena Naruto ¡Buena! ¡Los empatamos! Saludos Jordan Dice la MAC-10 está rotísima Irving está rotisísima No amigos, estoy jugando en la cuenta de Carlitos Bueno, para los que no saben qué onda Se la pedí otra vez porque vamos a jugar Barrel Royale y mi cuenta está en élite Entonces de aquí en lo que Como apenas ayer me la dieron Pues de aquí en lo que la subo Pues iba a ser bastantito tiempo, ¿no? ¿Dónde se fue? Uy, no, ¿por qué? ¿Por qué el de la bomba siempre se tiene que ir a rushear? Como si no hubiera un mañana ¿Por qué tanto hit? Bro, yo me hubiera sacado una nuca en B y D Si no existiera el hit De verdad Es impresionante ¿Dónde está la bomba? Eric, positas barajas Está ahí adentro No puede ser Casi caigo por ahí Ya, me rindo Rengida Derrotada por la vida No volveré nunca más ¡Vamos, Cristian! Cristiano, tú puedes ¡No! ¿Por qué no la destruí? Ni modos Es de por usar locos Esa me daría mucho hit ¡Ay, no! Es lo mismo A ver ¿No han visto las veces que me he sacado la de LQ? Siempre A las primeras dos Da hit también Siempre, siempre También me da hit Pero bueno A ver Vamos a darle en el Battle Royale, amigos Ya vamos a darle al BR A ver qué tal ¿Qué tal nos va? Ya Lo que salga es bueno Déjenme pongo Este potenciado Porque ya ven que ya me hice muy adicta a este Este está genial ¿Qué? ¿Qué? Como el equipo Mostrar Es ahí, ¿no? ¿Qué skin nos ponemos? Carlitos tiene muchas skins Podemos utilizar Podemos utilizar Este Yo elegiría La Siren No ¿Cuál podemos usar? Hay muchas opciones Ah, y la Urban Gurita Bueno, este Gurita Blanquita Va Va, quiero No No, no, no Cancelar Cancelar No querían alcatraz Bueno, está bien para calentar A ver, puedo salir, ¿verdad? Aquí no me baja punto Cierto, cierto No, amigos Qué emocionante está todo este show Vámonos Vámonos Muchas gracias Isidro Gracias, gracias Master Por ese bonito follow Bienvenido Ay, no había visto Que ya llegamos a las 2000 reacciones Zongas, amigos Muchas gracias Venme, déjenme Comparto súper rápido El stream El stormy No va, no va, amigos Soy bien mala Barón Royal Necesito sus mejores consejos Y sus mejores ayudas Por favor Se los pido Se los suplico Compartir en el fed ¿Qué está pensando? Tete girl Dándole ABR Listo Muchas gracias, Michelle Por ese bonito follow I need somebody Dice, está solo contra squad No Ay, ¿se acuerdan cuál era la configuración? No, creo que sí Así está bien, ¿verdad? Mi sensibilidad Ay, no me acuerdo No, si está muy chiquita, ¿no? A ver Sensibilidad A la bestia, bro No, sí Vamos a ponerle alta Y aquí está Como en 130, ¿no? Creo que a todo Siempre le pongo así Un montón Sí, ya Qué diferencia Margarita ¡Qué buena! ¡Saludos, Samuel! Luis Álvarez Dice, soy nuevo Bienvenido, Master Dice, dándole al brrrr Así es, amigos Dice, campeón Mejor perder la dignidad Que la partida Bueno, eso sí, ¿verdad? Ese es un sabio consejo Pero bueno Tenemos que practicar, amigos Miren, mi reto Ahorita es así Practicar Normalito Así con mi equipo Cuatro Luego con esto Subir la cuenta Leyenda La mía Porque esta es la de Carlitos Voy a estar jugando así De que Super viciada Así de De ojerosa Jugando cañón 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 al full Y No manches Hay gente Hay gente Hay gente real Silence please Silence please No manches ¿Por qué no hay armas? No, no, no... No, 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 no No sé dónde están los otros, bro. Muerte, muerte, muerte. No se murió, vato. ¿Por qué se queda apuntado? Espérate, vato. Y ya no tengo casi munición, ¿eh? ¿Por qué se queda apuntado? Según yo le di el disparo de cadera. Uy, tampoco tengo para agacharme, ¿eh? Necesito estar segura para hacer eso. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué siento que voy tan lento? A ver, configuración. ¿Qué, tengo que disparar de cadera? Ah. Ya me voy a perder aquí. Toca y mantén, controles, básico. Brú. Buticito, Gat. Engaging the enemies. Ajá. He vi otro brú por acá, lo escuché. Bueno. ¿Alguien sabe por qué siento que voy tan lento? ¿O solo soy yo? O ha de ser mi sensibilidad nomás, ¿verdad? Porque la cambiamos Uy, cayó aquí ¿A dónde crees que vas, perro? Cuérdate, cuérdate, cuérdate Tengo todo recargado ¡Fímonos! ¿Qué es eso? No sé para qué sirva eso Aquí hay munición No, no quiero la rusa Mejor al revés Ahí sí, para que veas Pero hay más patas, bro ¿Dónde está? Esco de tu mandarina, eh Para tu casa Ya lo vi al bro Espérense Vamos a ver si hay algo aquí No, no hay nada Vamos para allá Salta, salta Salta sin cesar Salta sin cesar Uy, perdónenme, amigos Si estoy muy callada Pero es que, ay Ustedes saben que soy malísima Para el Battle Royale Yo lo vi ahí Ya lo vi ahí Ya te vi, ya te vi Ya te vi Hijo de la verdolaga Ah, no tengo munición Para esta Bro Uy, no le di ni una ¿Dónde se fue? Me he quedado sin munición De nada, amigos Bro, dame algo Necesito munición Uy, me tendré que poner la escopeta Bueno ¿A quién mataron? Bro, ese bro siempre muere Ya aguanta tantito, bro ¿Dónde consigo munición? ¿Dónde consigo munición? Esas de allá son para munición, ¿no? Según yo Las de abajo Bueno, no estoy muy segura A ver aquí qué hay Bueno De algo a deservir esto Espérense Que necesito munición Ah, no, estos son para vehículos ¿Verdad? Bro, espérate Mueres a cada rato Déjanos al menos respirar Por un segundo A ver aquí qué hay Hombre Puras de estas cosas Que no me sirven ¿Por qué me abandonan? Traigo una escopeta Y me dejan sola Bato A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bueno, ya recuperaron La esta de mi De mi compañerito De mi compañerito Denme munición A ver cómo se les pone Aquí se les pone, ¿no? Necesito De esto Ah, no, no hay Ah, sí Necesito munición No dice de la que necesito Ah, no, sí, pesada No, era pesada No, de escopeta, tonta No, no, no Necesito munición pesada Pesada, pesada ¿Quién sabe si vean el chat? A ver, ¿vamos a esa casita o qué? Estamos en zona, ¿no? Creo que sí Pues no sé a dónde podamos ir A sanatorio Pero habrá gente A ver si me siguen Es que quién sabe A dónde van los de mi equipo A ver, les activaré el audio Equipo Equipo No manches Hay una pistola, bro ¿Para qué sirven las pistolas? Vámonos de aquí Tenemos que irnos Por hasta acá A estación de autobuses ¿Qué dice? Las placas sí te sirven O sea, sí, pero Pero ya tengo muchas Ah, no, solo tenía tres, ¿verdad? Bueno, solo tengo tres Entonces sí me sirven Voy a ir a minuto Voy a ir a minuto Ay Tengo que recargar Bro, necesito munición Yo me voy a ir en ese carrito El de mi equipo ¿Por qué se sale? Ángel Salazar No sé a dónde van Pero bueno Muchas gracias por sus bonitos Follows Mi Astrid Saluditos ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarse Al stream Amigos A ver, vénganse Vámonos ¡Hala! ¡Qué bonito carro! ¿Ya vieron? ¡Ah! De reversa, mami De reversa ¡Súbanse! Espérate No, bro Yo no le puedo disparar Está bien lejos Me tengo que acercar Bueno, este me dará munición Al menos ¡Agradecido con el de arriba! ¿Qué será mejor? ¿La Kilo o la M4? Según yo la M4, ¿no? Bueno, igual vamos a agarrar Esta munición Por si se ocupa ¿Creen que la Kilo Esté buena? ¿O no? Vámonos, bro Espérame, estoy recargando Ahí Él quería que yo manejara ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Jisus! ¡Súbete! ¡Chiquibaby! ¿Qué dice? Ya me cansé de perder Mejor te veo a ti, no hombre Te vas a estresar Porque No creo que ganemos No creo que sea muy pro En el Baru Royal No te aseguro nada Mira Lo que sí te aseguro Es que le estoy echando Mi máximo ¿Y el 4 hasta dónde está? Tiene otro compañerito, ¿no? ¡Oye! Me looteaste el Kilo Meche Ah No me dejó nada Bueno, de aquí Nos podemos ir a pata, ¿verdad? Creo que es mejor así Para guardar silencio Según yo vi a dos ¿Por qué vi a dos personas? No, pues quién sabe ¡Vámonos de aquí! ¿Qué dice Motomami? ¡Saludos, Eduardo! ¡Saludos, saludos, crack! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que esto se puede lograr Que esto se puede lograr Que esto se puede lograr Ya lootearon todo aquí No dejaron Ni una migaja Ni una migaja ¡Saludos, Oscar! Muy bien, Oscar Muchas gracias por esas 30 Un besote enorme Amigos, para los que van llegando Y no saben por qué estoy jugando Battle Royale Bueno, verán en el título del stream Les puse algo así como de Les traigo noticias Y este Y pues sí, es porque Porque les tengo noticias acá Muy chidas No, no hay nada Y este Hay gente allá arriba Hay gente allá arriba, bro Sí, sí, sí Ya lo sé, ya lo sé Bueno, ok No tengo mucha munición Como para desperdiciarla De esta manera Así que no lo haré Oigan, necesito acercarme más El botón de cambio de arma Porque me cuesta trabajo Cambiar de arma rápido Aquí no hay ese botón, ¿verdad? Como en multi El que te hace cambiar rápido No estoy segura Según Aquí me habían dicho Que no estaba Creo que tendré que acomodar esto ¿Verdad? ¿Creen que sigan aquí o no? Seguirán, seguirán Gracias, Lugo Se fueron, ¿verdad? Ah, los mataron Miren, hay una Fennec ¿La agarraría o me quedo La escopeta? No, sí, yo que la Fennec ¿Verdad? Porque además ya tengo Bien poquita munición De la otra Se pone cargador ampliado A tu Fennec A mi M4 A ver ¿Qué traigo? Espérense No me vayan a llegar Tiro precisión Largo alcance Ah, ok Tengo que encontrar Un cargador ampliado No traigo ninguno Uy, uy ¿Qué es la escopeta? Ahora mejor con la escopeta No, pues no sé Muchas gracias, Jorge Nah, hombre Buenas, Master Muchas gracias Por esa acción Ah, sí Les decía, amigos Que les traía las noticias Y bueno Una de esas Es la de ¿Por qué estoy jugando Baron Royale? Porque vamos a estar Participando en un torneo Presencial De streamers ¿Quién aventó eso? Fue el de mi equipo Carlos Vizcarra Es nuevo colaborador Nah, hombre Carlos Muchas gracias Por ese bonito Collab, Master Ay Pensé que había alguien ahí ¿Por qué no hay nadie? Vengan a mí Bueno No es cierto Porque ahorita Cuando digo eso Me matan, ¿verdad? O sea Para la Fennec El cargador ampliado Sí, no me habían dicho Sí recuerdo que antes Me habían dicho que El cargador ampliado Para la Fennec Pero Pues la verdad No sé a cuál ponerle No, este vato Ya me va a lutear Todo ahí Bueno, aquí hay más munición Más plaquitas Y eso es todo Vamos a la lucha Ya se viene Lo bueno Porque ya se cierra La zona, amigos Y ya quedamos Poquitos ¿Qué hay ahí? No manchen Eso fue el tanque Yo lo escuché Hay gente allá Ya los vi Ya los vi Pero no me llegue nadie Qué buena crack Ah, ya lo mataron Yo lo quiero lutear primero La sombra bellaca Ay, güey Me espantas No hay más nada aquí Importante Cargador ampliado Francotirador No Tiro de precisión Mira, rápida No, ¿verdad? Nada de eso me sirve Al parecer Hay gente Hay gente Oigan, tenía una placa Ah, no Ya me la había puesto Le sigo apretando Aquí arriba Para cambiar de arma Pero se me olvida Que ahí no lo tengo ¿Quién va a caer? ¿Quién va a caer? Uy, me dio el sniper Hijo de tu mandarina ¿Dónde está? Está creo que atrás de mí Uy, no Ya lo vi Al hijo de su mandarina Uy, mejor vamos con él No, no No, no Watch out K-9 unit Incoming Oh, no Oh, no Cúrate, vato Morido, morido Me curo Me curo Curo, muérete Cúrate, cuírate, cuírate No Hijo de tu madre Me mató un sniper Y quedé en quinto lugar Buena, buena Creo que ya habían matado A los de mi equipo Bueno Se intentó, amigos Sí, soy yo Quisipullo A ver, a ver ¿Cuántos puntos? 54 Muy bien Subimos, subimos Va bien, va bien, amigos Muy buena Muchas gracias a los que me ponen GG Quedamos en quinto lugar Pero Le intentamos Le intentamos Se tenía que meterse un sapo Sí, pero miren De eso me sirve De eso me sirve De los errores se aprende Y por ejemplo Ya aprendí algo Que no me debo de confiar Cuando esté en un lugar Porque pueden haber más personas Así como snipers Que me pueden matar Entonces Yo creo que estuvo bien Vamos, amigos A darle otra Que dice Saludos para Colombia Saludos O sea, las balas Se acaban muy rápido Usa el cargador ampliado Sí, también Eso me dijeron Dice Jugaste muy bien Ay, muchas gracias, amigos Gracias, gracias Por sus bonitos comentarios Y este Sí, anduve buscando Cargador ampliado Pero es que miren Algo que Que soy muy principiante Del Balloon Royale Es eso Las ventajas De las armas Apenas Les estoy empezando Como Que a entender Y por ejemplo Ya me habían dicho Que usara el cargador ampliado Pero no encontraba ninguno O no sé Si me encontré alguno Y no me lo puse No sé Pero son cosas Que tenemos que ir definiendo Amigos Poco a poquito Dice Haz unas alas Para practicar Ah, Simón Lo siento Producción Producción Hemos vuelto A la normalidad Ahí está Ahí está, amigos Una disculpa Ay Yo lo traigo Dicen que vayamos A Sakura Bueno, sí A Sakura Está bueno A ver Ahí está, amigos Una disculpita Una disculpita Fallas técnicas Liz Aquino Es nuevo colaborador ¡Nombre! Liz Aquino Muchas gracias Por ese bonito Colab, Master Bienvenido Ah, sube Sube, sube No hay nadie por aquí Nadie por allá Tampoco por delante Tampoco por detrás Bueno, creo que aquí No cayó nadie Así que podremos Lootear a Agustín Miren, me salió Una Mac Excelente A ver Tengo que ponerme A buscar Un cargador ampliado Porque fue lo que me dijeron Enrique Rojas Se rifó con 200 estrellotas ¡Ojito! ¡Nombre, Enrique! Muchas gracias Por esas 200 Puso Hola, princesa Pero creo que el botcito No lo leyó Muchas gracias, Master Saludos, saludos Muchas gracias Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Y ojito, amigos Que estamos a 10 personitas De las 2.500 Reacción songas Espérame tantito De una vez lo pongo Es que ya ven que Se apagó esta cosa Pero estamos de vuelta Miren 7 personitas más Y vamos a las 3.000 Reacción songas Muchas, muchas gracias Cracks Ahí va, ahí va Ya, ya, ya Listo, Kalipso Dice, ponte la placa morada Me la pondré de una vez Es que me va a salir Puro bot, ¿no? Bueno, pero No tengo que confiarme Porque ya cuando sea en serio Si no, no voy a aprender Ponte la, ponte la, ponte Ay, tonta ¿Quién sabe a dónde le di click? Bueno, ahorita no la pones Ay, me veo las aliotas Ponte ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡No, hombre! ¡Enriquito! Ay, no, hombre Qué lindo, Enrique Muchísimas gracias Nada, nada Un besote enorme para Enrique Gracias, gracias por el apoyo, crack Con 30 estrellotas Saludos desde Guatemala Ojito ¡No, hombre! Saludos para Guatemala ¿Quién fue? ¡Christian Christian! No, hombre Saludos, crack Muchas gracias, amigos Por el apoyo, apoyo Por pasarse al stream ¿Qué? ¿Más munición? No, pero ese es de Sniper Oigan, a ver Ustedes que son más expertos En esto del Barum Royale Necesito que me ayuden con algo Cuando juegan individual Este, bueno Ustedes han visto, ¿no? Cuando son las partidas Así de uno versus uno Todos, todos O sea, todos contra todos ¿Cuáles son las armas Que más utilizan? O sea, ¿qué equipamiento Se pone la mayoría de armas? No sé Así de que Fennec Y una kilo, ¿no? O Sniper Y un subfusil O así, no sé ¿Qué combinación ven más? ¡Oh, la bestia! ¡No, hombre! ¡El Enrique! ¡No manches, Enrique! ¡Muchas gracias, máster! No, no, no No, no, no Muchísimas gracias De verdad Qué show Qué show con el Enrique ¡Nambre! ¡Corazoncito! ¡Corazon su tepa, Enrique! ¡Nambre, amigos! Muchas gracias De verdad Miren, aquí hay otra MAC Pero ya tengo MAC Yo solo quiero munición Porque no hay nada Vámonos, equipo Tenemos que ir a buscar acción ¿Qué tal es la PS? También necesito así Como una lista De cuáles son las mejores armas A las peores para elegir O sea, cuando tienes esas ¿Cuál es mejor elegir? ¿Cuál es menos mejor elegir? ¿Ahorita cuál es el meta También en Battle Royale? Supongo que la MAC Dice la Rite que la M13 La M13 está buena Dice Kilo y MAC10 La M4 también dicen por ahí Vaya, vaya Takubaya Ay, pensé que me hago más grande esto Porque casi ni se ve Dice la 47 y la Fennec ¿A poco de acá todavía La siguen utilizando? Es que yo había visto Que según ya no la usaban mucho Pero no sé Ay, perdonen que tape Esto Es que se desacomoda Ahí está Ahí está, ahí está Ay Quise, quise Vamos Y mi equipo Ya se fueron sin mí Ah, no, siguen allá Pensé que habían llegado aquí Habrá terminal Bueno, aquí tenemos munición pesada Pesada, pesada Como mi barrio Ok, no encuentro el cargador ampliado O ya habré agarrado uno A ver Largo Rápido Retroceso Precisión Cadera Rápida No Dos no Dice la Fennec Y la M4 Sniper y Fennec Su fusil Fusil Más ninja Bueno Yo digo que en vez del ninja Está mejor el potenciado Porque el potenciado Es como el ninja Y te ayuda O sea, en cualquier lugar Y con el ninja Depende de que haya una pared O algo Para que puedas lanzarlo Ay Si la M4 Y la MAC O la M13 Revienta a Rico Y Fennec O sea, la mayoría Lleva de asalto Y además un subfusil Bueno También Estoy viendo Porque muchos dicen Así de que Sniper Y subfusil Yo me imagino Que sería mejor Esa, ¿no? De Sniper Y subfusil O doble subfusil Porque si eres O sea Porque para peleas De media distancia Creo que cuando Estás jugando Todos contra todos O sea, de que es en solos Déjame subir Cuando es en solos La mayoría no juega Como a media distancia ¿No? Como que la mayoría Prefiere no arriesgarse Entonces la mayoría Juega o muy campero O ya cuando se acercan mucho Pues ya No te queda de otra Más que Más que darle, ¿no? Entonces yo me imagino Que por eso es que Dicen mucho también Lo de Sniper Y su fusil O escopeta Dicen por ahí Bueno Pero es que la escopeta Tienes que dominarla bien, ¿no? Yo creo que para la escopeta Si necesitas saber dominarla Y con eso Oye, hay gente allá Oye Están acá No Cúrate No, curate Es un tiro de menino Sí Ramiro, tagoada, murillo Que buena, que buena Yo lo quería para mí Bueno Al menos tenemos más munición Muy buena, muy buena Sí me curé, ¿verdad? Ahora sí me curé, amigos Ah, ya estoy aprendiendo Gracias a ustedes Los amo A ver, no hay aquí Un cargador ampliado Francotirador Cargador ampliado Este, ¿no? Sería A ver Y este dice que me lo puedo poner Aquí A ver Ah, sí Sí se pudo Ya tengo 30 balas Por ahí hay otro Creo que no hay nadie más Buena Gracias, Cárdenas Gracias, Cárdenas Por ese bonito follow Muy buena, muy buena Dice Lo dejaste atrás Morado Había uno morado ¿En cuál? ¿En esa caja O la de la montaña? ¿En cuál estaba? O ya lo habrán agarrado Los de mi equipo, ¿verdad? Ay, qué tontita soy, amigos A ver Hay uno morado, decían Morado, morado No ¿Qué no hay? Cargador ampliado Francotirador O estaba ya entonces En la montaña Se intenta también darle Sin apuntar Sí, es que yo Yo apunto mucho Dice montaña Ay, yo digo que ya lo agarró El de mi equipo Bueno Al menos Ya identifiqué el simbolito Ya estoy viendo que cada uno Tiene sus propios simbolitos Sí Bueno, a ver aquí Ah, era ese Ya lo encontré Pero se lo cambio, ¿no? En vez de alaquilo Mejor a la MAC Porque ese me sirve más Cámbiate Ah, a ver Soltar Ahí Y pues a este de acá ¿Qué le pongo? ¡No! Y este Rubén Darío Parra Ahí está Ya La neta no sé qué Al de arriba le puse Uno de largo, ¿no? Como uno de largo Este, ¿no? Largo alcance Mira rápida Control de retroceso Tiro de precisión Aumento de disparo De cadera Reduce dispersión Mientras apuntas Ok Me gusta, me gusta Creo que así está bien ¿Qué dice? A los dos Ponle el cargador ampliado Ah, ok Pero solté el otro, ¿no? Creo que solté el otro cargador Sí, cierto Le hubiera dejado el otro cargador A este Tienen razón Perdónenme, amigos A veces soy medio tonta Casi siempre Se salió Nezuco Del equipo ¿Qué? ¿Va a caer una caja aquí O ya cayó? A ver, bato No, no subo Ahí está Recojan sus armas Pues yo creo que estoy bien Con mi kilo, ¿no? ¿O acá hay otra? No, solo M13 Acá Creo que es mejor la kilo, ¿no? ¿O qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? No, no, no ¿Por qué agarrar las miras? También le tengo que quitar Esa configuración, ¿no? De las mirillas También hará esta Ok ¿Qué ya no? Ah, bueno Dicen que a pata Tunturún Tunturún Ah, ¿por qué no voló? Dicen kilo Acá Dicen ya tela M13 Hubiera Hubiera agarrado La M13, ¿verdad? ¿Me regreso? Si no, creo que La vez pasada Sí agarré una M13 Y creo que sí me gustó más Pero no estoy segura ¡Milenin! ¡Saluditos para Milenin! ¡Preciosísimo! A ver Vamos a hacerles caso Y vamos a agarrar Güey, no Ya murió No, Batu ¿Por qué te vas y nosotros? No lo sé, bro Nos iremos en el carro ¡No! Chale Valgo que eso, amigos Espérate, Batu Déjame voy contigo El pollo loco Espérate Miren, sí fue mejor idea Que agarrar a la M13 Porque esa trae más munición Ya la agarró Ya la agarró Bien hecho apoyo Pero allí estamos Muy abajo, ¿no? Daniel Fernández Se rifó con 10 estrellotas Descansa, Toti Preciosa ¡Namble, mi Daniel! Muchas gracias, Daniel Hongo Igualmente ¿Dónde están? Bueno, ya las vimos ¿Vamos a por ello o qué? No, se va a cerrar la zona A ver Ah, ok Ya queda poquito Estoy aquí metiéndome Bro, no, recarga No me voy atrás de ellos, bro Ni de perro chiste Me voy por aquí No, mejor me voy, ¿verdad? Creo que sí son muchos Córrele, córrele ¿Por qué no saltas? Tengo miedo, bro No me voy por acá Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Vámonos de ahí Vámonos de ahí Salta No, no salto Bro, ¿por qué no vuelas? Córrele, córrele Tres Córrele, pollo Loco ¿Y el cuatro qué? ¿Qué hacía? ¿Hasta ya va a morir? ¡Nambre, muchas gracias, Jorge! No, ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Córrele, córrele No se puede reparar el blindaje Cuando estás fuera de zona Eso no lo sabía, bro Corre, 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 corre Corre, corre, corre No sé, mejor así Bro, córrate ¿Por qué? No me deja curarme Ah, no, porque tengo más vida que nada Güey, no ¿Por qué murió? Pollo ¿Todavía podré salvarlo? ¿O me moriré? No, ya no Ya no revive Que se vayan Que se vayan Bro, ya solo quedo yo A la bestia ¿Por qué me espantan así? Ya lo vi, ya lo vi No, hombre, es Enrique Y ya me vio un sniper ¡Saludos para Miami, Enrique! Ojito de Miami Mejor me espero a que pase tanto Para que al menos quede con los menos Con los menos que se pueda Uy, me lanzaron una madre No, creo que no es para Miré por acá mejor, ¿no? Esperemos que no haya people por aquí Deseanme suerte, amigos Corre, Totis, corre Corre, Totis, corre No, qué gente Máximo, la María Eduardo Mendoza se rifó con 75 estrellotas Solo quiero que me saludes, cara Revolviéndose de la risa ¡Hambre, Mendoza, saludos! ¡Ay, no! ¡Cúrate, córate! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Moridísimo, bro Cúrate, cúrate Y creo que tenía otra Sí, pero déjenme la agarro ¡Suelta! Amigos ¿Cuántos quedan? Quedan tres Se va a cerrar la zona Vámonos por acá A ver Que se acerquen, que se acerquen, que se acerquen los camperos A ver, vamos, amigos Que se puede, que se puede Los camperos Y yo estoy campeando más que nada Alan FL Sí, gracias Alan por ese bonito follow Master, no sé ni dónde están ¿Son un equipo? ¿O quedo yo contra otros dos equipos? ¿O cómo está? No No quiero morir Señor Stark Ahí va uno Sí, solo que mis gráficos No me dejaban verlo Güey, ahí están No, mames Son todos Bro, ¿por qué no me deja deslizar? Güey WTF ¿Quién contra uno, bro? ¿Por qué? ¿Cuándo agarré la aniquiladora? ¡Ah! ¡No manches! Bro, no vi qué momento solté la MAC WTF ¿Y estás poniendo? ¡No, la MAC! Bro, no sé en qué momento la solté No manchen Estás poniendo la MAC No vi Ni en qué momento fue, amigos No tengo idea Me sorprendí ¡Qué pedo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Se pudo ganar, amigos! ¡Qué buena! Se logró Se logró, se logró Pues ahí vamos Ahí vamos, amigos Poco a poquito le andamos dando el Barul Royale Y muchas gracias a todos Que me apoyan dejando su dedazo arriba, amigos Que estamos a 10 personitas de las 2800 ¡Ah, no! ¡Ya se llegó! ¡Ya se llegó! Bueno Ya saben, amigos Un dedazo arriba Un mencorazona O si quieren un menperro Un menrisa Se les agradece de todo corazón ¡Uy! Ya vamos a maestros 5, amigos Muy bien, muy bien Ahí vamos, ahí vamos Eso haré Continuar Que les damos like A nuestros compañeros Habrán quedado ¡Ah, sí! Porque ese me dio like Saúl me dio like Muy buena, amigos Rifados, rifados ¡Qué buena! Gigi Esvin Güemara ¿Quién más para ahí? Mi Juan Ronin Eduardo Muy buena Roger ¡Qué buena, qué buena! Ni se traigan melo Que yo que quiero decir No, mi amigo Tampoco ¡Soy malísima! ¿Qué dicen? ¡Enrique! ¡Wow! Enrique No, hombre, Enrique Muchas gracias, crack De donde eres bella ¡Ay! Muchas gracias, Enrique Soy de México Del poderosísimo Edomex Del poderosísimo Ecate Punk Por si quieren más exactitud No, hombre, Enrique Corazoncito Corazonzote Muchas gracias También por ahí Kevin Que me había dicho Lo que importa es que te guste Y el dominio que tengas Con ella Más puedes activar Para que tus saltos Sean más largos ¡Ah, sí, Kevin! Muchas gracias Ese sí ya lo sabía Solo que de repente No lo activo Porque se me olvida Porque lo quiero guardar Y Eduardo Que puso Solo quiero que me salude Saludos, Eduardo Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias por el apoyo, amigos Déjenme lo de Itachi aquí Traigo el potenciado ¿Qué hice? ¿Todo es que cuando uses el potenciado Uses dos dedos? ¿Cómo que use dos dedos? No entendí Dice la Tete Traiganme a Thanos No, no, amigos Tampoco Lo que ponen No, no, no Saludos para Colombia, Brian Saludos, yo, Albi Dice El potenciado Se usa aplastando Con los dos dedos O sea Debo de aplastar También el potenciado Alejandro Arteaga Es nuevo colaborador Gracias Arteaga Por ese bonito collab Vamos a granja No quieren caer Jesús Ávila Es nuevo colaborador ¡Hambre Ávila! Muchas gracias Por ese bonito collab No manches Que se iba a ir a granja ¿No les desviaron? Enrique Rojo ¿Dónde van? Con doscientas estrellotas Voy a dormir Hasta mañana A Pipeline ¿Qué se voy a dormir Hasta mañana ¡Hambre mi Enrique! Muchas gracias Pasa una bonita noche Y gracias Gracias de verdad De todo corazón Por el apoyo Enrique Que tengas una excelente Nochecita Y gracias por pasarte Al stream ¡Hambre amigos! Y también los lobos Por acá De colaboradores ¡Bienvenidos! Recuerden que todavía Tenemos la promoción Songa del pase De batalla Por collab Si nunca antes Han sido colaboradores Entonces pueden participar Amigos Bueno no participar Más bien Aprovechar el ofertón Hola bro Como que el joystick Siento que ese Lo tengo mal acomodado No creo que está bien Bueno Después me pondré A checar mis sensibilidades Y todo eso Bien bien Hola master Oh traigo una SKS Que bonita está Miren Miren ese potencial Papure papapure Papure papapure ¿Qué dice? Realmente cuando activas La habilidad por un tiempo Vuelas más alto Es que según yo La activas Y eso ya te hace volar Más alto Pero dicen que Debo de presionarla Es lo mismo No me están mintiendo Muchas gracias Nathan Gracias Gracias Por esa 75 Crack Dice ¿Ya es tu cuenta? Ah Si ya me regresaron Mi cuenta Pero en realidad Traigo la cuenta De Carlitos Otra vez Por lo del rango Porque la mía Este Pues como apenas Me la devolvieron ayer Está en élite Y la de Carlitos Ya la habíamos subido Bastante Ya casi llegamos A gran maestro En esta Entonces le dije Que si me la prestaba Por ahorita tantito Un poquito más En lo que subo La mía Porque me voy a poner A jugar mucho Battle Royale Entonces en lo que La subo Ya este Para que aquí En el stream Tampoco los aburra Con puras partidas Con bots Y también Para que yo practique ¿No? Sin tanto bots Muchas gracias Mario Por esa 75 Un besote enorme Master Besos Besos enormes Bueno Me pondré una escopeta Mejor ¿No? Porque aquí No hay la gran cosa Es que mi equipo Es bien chillón No quiso ir a granja Le tienen miedo Al éxito Bro No sé si ya me he encontrado Algún cargador ampliado Creo que no ¿Verdad? Yo ni me pongo a ver Que hay Solamente recojo Y recojo Dice Tienes que presionar Con dos deditos Según el Ragli ¿Cómo con dos deditos? No entiendo A ver Es lo mismo Dos dedos ¿Dos dedos en dónde? No sé en dónde Se aprieten Los dos dedos Me pondré a investigar Eso Es que yo Lo estoy apretando En el de la habilidad Y en el del salto Mila López Es nuevo colaborador Muchas gracias Mila López Por ese bonito Colab Dice dos dedos En el de salto Creo que sí A ver Vamos a medirlo aquí Miren Aquí tenemos este Llegamos hasta ahí Vamos a darle Con dos dedos Oh sí Es cierto Pero se buggeó A ver Otra vez Con dos dedos Cárgate Ya se buggeó Vato Ya no funciona Ya se buggeó Mi habilidad Ah Ah ya Verás A ver Vamos a probar aquí Mira dos dedos Con un dedo Llegamos hasta allá Ahora que cargue Con dos dedos Oh Simón Cierto Con dos dedos Funciona más Miren Con dos dedos Hasta dónde llego A la bestia Vato Hasta me deja lanzarme Bueno Aquí ya se acabó Ya se acabó La habilidad Pero a ver Con un dedo Hasta ahí llegamos Sin habilidad Con dos dedos Ah Si llego hasta acá No man Amigos Eso está putiente Oh la bestia Y si lo puedo hacer Con mi HUD Si me permite hacer esto Si me permite usar Los dos dedos O con estos dos Lo podría hacer también Ok Gracias por El que me lo dijo No hombre Te voy a chupar Las patas Vato Muchas gracias Ay mi equipo Ya me dejó Por yo andar Probando esto Saludos Maribel Dice al fin Chat Después de media hora Hizo caso Dice el Tony Lo están diciendo Lo están diciendo Desde hace rato Y yo aquí Haciéndome Mensa Según yo Usando el potenciado Bien crack Y no es cierto Pero no amigos Entonces está putiente Porque usarlo con dos dedos Es como usarlo con la habilidad Y ya mataron a este vato Ve y hace rato No querían ir a granja Yo les dije Vamos a granja Pero ya van ya Cuando estos vatos Están todos equipados No hombre A ver que traigo Una PC Keeper No lo puede decir Vato Me reventaron Todo por ir por él Creo que ya lo mató El de mi equipo Creo que el de mi equipo Se la rifó Simón No hombre Te amo vato Ve por mi placa Ándale Ah ya la agarró Cúrame Cúrame Ah no Pero falta un minuto Da igual Mejor las dos juntas Bro Se quedó ahí En vez de correr Por su vida Buena Al menos Al menos Hizo eso Este bro Tiene que escapar Le van a llegar en chopper Le van a llegar en chopper Tienes que irte de aquí bro No quiero que mueras De verdad No quiero que mueras Qué buena Mató al pingüí No hombre Este bro Rifado Y ahí tienes el chopper Vete en el chopper No hombre Crack Qué buen equipo Dice ya te devolvieron tu cuenta Pregunta a Carla Sí Carla Ya me la devolvieron Solamente que Ahorita estoy jugando otra vez En la cuenta de Carlitos No estoy en la mía Porque ya ven que estuvimos jugando Battle Royale Y ya subimos bastante de rango Y en mi cuenta Estoy en élite Entonces las partidas Me va a salir puro bot Entonces la cosa es practicar Y por eso ahorita Todavía estoy aquí ¿Dónde van los de mi equipo? Uy Mejor en un lugar Más cerca de mi equipo Ah pero yo estoy en chopper Entonces creo que Si podía caer ahí Bueno mira aquí Por si las moscas Ahí hay un carro Pero no sé Si ya haya pasado Gente aquí No sé Como que me da la pinta De que no Bueno No manches Pero tiene un carro Y así tú otra vez soy yo Son dos carros Ameno Ameno Dory man Pues de eso a nada A ver Vamos a agarrar la PKM Me va todo Agárrala Es mejor que la pistola O bueno Luego la pistola También está potente Eso sí que Nike ¿Qué que hay? Hay hambre Amigos Ya me están dando Desde la pipí Imagínense que en el torneo Me empiece a andar De la pipí No saben que Ah no Sí Imagínense que en el torneo Me empiece a andar De la pipí Ay no Bro Los de acá Están cerca A ver ya Ya se me fue la pipí Ambre mis eres 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 Ay muchas gracias Cruz Gracias gracias Máster Ambre le doy Cero balas Ese compa Ya está muerto Nomás no Le han avisado Vete A ver aquí hay munición Uy no Ya valí Ya valí No sé qué agarré No me agarré Una RP De M13 Uy cúrate Uy no Para todos Hay una primera vez Broder Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Corre Corre Amigas que viene la zona A ver Salta Miren ya me sirvió Que me hayan dicho Eso del doble salto Bro Uy no La zona Yo ni en cuenta Correle Correle No hombre Muchas gracias Por lo que me has dado El día de hoy Vamos de aquí No ya me vieron Ya me vieron Ya valí Ya valí Oh lo explotaron El carro A ver No ya vámonos 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 Correle Porque vas tan lento Bro Más bien soy yo Que todavía no domino El mono A ver aquí De aquí me puedo colgar ¿No? ¿Cómo le llamo? ¿Será o no será? ¿Cómo me voy de ahí amigos? No sé No ya me voy ¿Verdad? No ya valí Ya voy a morir No si viene para allá Esa es mi única esperanza Amigos No salta Bro Se buggea A esta madre Corre 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 Salta Salta No vato Está toda buggeada No ya valí Amigos Tontorón Bueno a ver si al menos Puedo cruzar Y que mi equipo Venga por mí No y luego en el agua Vale que eso amigos Todo por confiada A ver Ojalá venga por mí No no creo Estoy bien lejos Bueno pero tienen un chopper Vato No ya murieron dos Ese Chale Mil maneras de morir Contigo Bueno quedan dos Igual y si pueden ir Vato Porque están cerca De un chopper Pero no sé Queda en el agua Y tienen un buen de gente Bueno vamos a ver Si se la hacen Y ya murió el otro ano Están rodeados bro Ay que rico hubiera estado Ir ahí Hay mucha gente Andele vayan por mi placa Y les doy un pase Un pase a mi corazón Uy Hola bestia que buena Vamos a ver Se la están rifando Se la están rifando Que buena master Creo que ya mi placa Ya bailó Así está bien lejos También yo Dice Si la usas a dos dedos Se buguea Es mejor pero se buguea Si verdad Lo de los dos dedos Hizo que se bugueara Me confié Pero se bugueará Porque es un bug Porque realmente No se vale hacer eso De los dos dedos O porque si se vale Pero pues No agarra bien ¿Por qué será? ¿Cuál de las dos Creen que sea? Bueno al menos Me maté yo Y no me mataron Vamos a ver Mi equipo se la rifa Creo que con este Ya llegamos a maestro 5 Algo así ¿No? Yo digo Ah no No es cierto Ya habíamos llegado Apenas Pablo Te dejé un tutorial En Whatsapp De cómo sale El potenciado Para volar más alto No hombre Miquelita Muchas gracias No hombre amigos Muchas gracias En serio Por sus consejos Gracias Gracias Son los mejores Los quiero mucho Nunca cambien Valen mil Creo que si se la hacen Si se la hacen Se ven potentes Los de mi equipo Dice Diles que eres mujer Así Es cierto ¿Verdad? Les hubiera dicho Bro Demasiado tarde Bueno Vamos a ver Si se la ganan Dice El cel Cómo se puede saltar alto En el cel Dicen que dándole Doble click Al botón del salto O sea Con dos dedos Así Tutu Tutu Y ya con eso Saltas más alto Oh En cel No se puede Dice Alam Nos vemos Alam Pero si tú Nos cambias Yo los cambio Yo no los dejo Amigos Todo el día Estoy pensando En ustedes Mi equipo Se ve potente Se ve como Para win ¿No? Yo digo El Yona Subió en su página Facebook Para estar El potenciado A la perfección Ojo Gracias Fer No Pues este Lo voy a ver También Hombre El Yona Es repro Amigos Hay que hacerle Como al diano Platinums ¿Quién es el otro Que da? Gela Y Amora Se ve en pro Se ve en pro ¿Sí o no? Saludos para Perú Martínez Buenas noches A mi Aiton Saludos Saludos Aiton Aitoncito Yo creo que Se la rifan El Yona Osa iPad Pero en cel Creo que no es igual Ah Dicen que no es igual En cel Entonces Es un bug Como tal De que no se vale Hacer eso Del doble click Pero Solo en iPad Pasa O como está Ese asunto No manches Bro Se lo reventaron Los dos Están juntitos Le dio una Y no se ha muerto Bro Tienen otro Más cerca No El otro Bro Lo derribaron Le van a llegar Le van a llegar Bro Estás rodeado Y Ya le hicieron Sandwich No Queda contra Cuatro Bro Bueno Se la rifó Para haber quedado Contra cuatro Se la rifó El Master Que buena Que buena Rifados Rifados Pues vamos por otra ¿Cuánto llevamos de stream? Tienen en cuenta Ya casi las dos horas Bueno Todavía alcanza otra más Buena Buena Sí Ya vamos Hacia Gran Maestro 1 Cierto Llegamos a Maestro 5 Bueno En lo que inicia la partida Voy a hacer pipí Va No tardo Solo Solo déjenme Aseguro que traiga El potenciado Simón Esperen No tardo No tardo No tardo Sniper Rifle Here Enemy vehicle Is nearly done For Location Explosed ¡Siii! Galán Vasquez You are the new jump leader I'm the new jump leader Tiago Barrios Listo Listísimo ¿Sí se escuchó? ¿No tenía el micrófono en volumen bajo? ¿Sí se me arre para dormir? Ay, todavía traigo las manos mojadas Séquense, séquense Uy, yo no traigo ¿Por qué ya no hay esa cosa? Vamos a Granja A la pelea intensa Ah, todos sí quisieron, eh A este equipo sí Se ve que no le tienen miedo al éxito Ay, amigos No había visto que ya pasamos las 3.000 reacciones Songas, muchas, muchas gracias Estamos a 5 personitas de las 3.100 5 personitas que se la rifen Con su dedazo arriba Su mencorazona Su menperra No, bro Yo quería ir acá Creo que hay uno aquí No me quise ir al éxito Ah, me la robaste Hijo de tu mandarina Había otro por acá Uy, ya lo vi ¿A dónde, Master? ¿A dónde tan callado? Vamos a quedarnos con la Bison Un subfusilito Para tener todo Para tener todo de todo Muchas gracias, Pablo Ay, bro, entra aquí Ay, creo que aquí ya no hay nada No Párate Me choca que cuando le doy saltar Como soy muy ansiosa Le doy doble clic Y pues quiere volar Pero estoy en la ventana No se puede Ahí había otro No No, bro Ya vení, ya vení No Help me Help me Se brota También traía el potenciado Bato Ah, sí Se la rifa Mi equipo ¿Qué pasó? Ah No Y ese mismo del potenciado Ese broso Es de uno No Ya bailaron Es que ellos son más No, bro Tienes a otro men ahí No lo ves What the fuck Ah, quedan dos de mi equipo todavía Gracias, vato Ahora solo sobrevivan No, falta un minuto y medio Vato No, falta un minuto Aguántense Aguántense Ok, no veamos el reloj Quise mirotar fruta Ritter fruta Y se juega con solces en el marquitos Pero es que no los puedo agregar a la cuenta de Carlitos Ahorita se ven la cuenta de Carlitos Pero ya no me asumo la mía Ya Buena, bro Todavía falta un minuto Se la rifan Se la rifan Ellos se ven poderosos Qué buena, vato Qué buena No No, Fisota Bro, aguanta Aguanta 30 segundos Solo 30 segundos No, no vayas No vayas Espérate No, espérate No vayas No Solo son 10 segundos Qué debes de aguantar, bro 8, 7 Si le das con el sniper 3, 2, 1 Ya Ah, si vamos a poder caer con él No manchen, amigos Ahí vamos Ahí vamos No, ya murió, bro Tenemos que ir por ellos Eso sí que ni qué La cosa es que vamos a caer sin nada Vamos, vato A ver Yo me quedo aquí Una rusa Bueno Nada mal Salta Mira, rápida Por acá Granada Párate A ver Un sniper Creo que sería mejor Más balas Uy, hay alguien aquí Cuánto les quedan a sus placas No, ya les queda poquito No, y por qué no vuelas Hijo de tu mandarina Ya había alguien ahí Pero Pues no sé ¿Qué onda, Google? ¡Sí! Pedro Castillo ¡Sí! Pedro Castillo ¡Sí! 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 No, ya me quedé sin munición Qué tonta, bro Sus placas Sus placas No, ya bailé Me ganó con el M4, vato A ver ¡Ah, ya perdimos! F Ni modos Saludos para Jonathan Saludos, saludos Master ¿Qué dicen? ¿Le damos otra o ya la mimisión? ¿Qué dice el público? ¡Yujito míos! Que estamos a 7 personitas De las 3200 7 personitas Que me apoyen Con su dedazo arriba Con un men corazón Un men perro Un men risa Se dice ahora Dice de tu curación O sea, dale like A los de mi equipo Porque sí Solo que se pudo Se fueron Y arriesgaron El físico Eso es lo que importa Bueno, está bien Ya Otra Porque el público Lo dice Hola Hemos vuelto A la normalidad Perdónenme Dejenme abro En los comentarios Otra vez Y ya ven que se cierra Ahí está Amigos Vamos a darles Saludos Cristian Para Guatemala Miento preciosísimo Un besito enorme Estamos de vuelta Marquitos Así es La última partidonga Y tenemos Saludos Para Víctor Leyva Y por fin Plataforma Vamos a plataforma Es todo o nada Sin miedo Al éxito Vamos A por ello Ay, creo que voy a caer En el piso Easy Efe Sota ¿Cómo diría la chaviza? ¿Dónde está la línea? What the fuck Gustavo Peligro Se rifó Con 15 estrellotas No la veo Ahí va un humilde Saludos Saludos Cordiales Mi tete ¡Hombre! Saludos enormes Master Súbete Súbete Sé que me debo de curar Pero Pero No aguanto No, vato Me hubiera subido Efebro Y le di una placa buena No manches Este vato Divino Este sí Estos sí me salvan Salvenme No, ese que Todavía quedó un minuto Así que Está bueno ¿Habrán revivido Esos bros? Creo que sí ¿Verdad? No, ya lo vio Se salió Se saltó Ahí está un bro Ya lo vio Ya lo vio Y lo tonta Lo otro está arriba No lo encuentra Sí soy Efebro A ver si puede revivirme Reanímame Y aquí presionándole Él salvando su vida Y yo aquí Revíveme Revíveme Perro Revíveme Ay, no manches Hijo de su mauser Yo creo que se esperó Hasta el último Por estarle diciendo Gracias, amiguito Y no creo llegar hasta allá Pero bueno Vamos a intentar A ver A ver ¿Dónde esté lo más cerquitas? ¿Y eso hasta dónde está? Güey, no Me estoy Estoy siguiendo la línea Incorrecta Ay, no Tontita Ay, tontita Bueno, sirve Que caigo aquí Deseenme suerte Espero que aquí haya armas Porque seguramente Hay enemigos aquí Muy seguramente Probablemente Agarra todo Con la poderosísima Cordite Vamos a curarnos Tontita ¡Voy! Engaging Enemies Enemy Enemies Eliminated El airdrop Es coming Pelo por aquí No hay más armas chidas. ¿Dónde está su caja? ¡Gracias, Aguacho, por esas estrellotas! Me salte enorme. ¿Qué hace a mí? Sí, aquí. No me ha visto. Ah, ya no tengo emoción. Ah, esos perros castrocitos, eh. Pero déjame quitar esto. Se fue muy lejos. Jesús Valadez. ¡Muchas gracias, Jesús! Me llevaré a Sniper. A ver, cargador ampliado. ¡Ah, estos perros! ¡Muéranse, hijos! A ver, cargador ampliado. Francotirador novia. ¿A cuál se lo puse? A ninguno. No, entonces no va a ser el de francotirador, ¿verdad? Creo que sí. ¡Ni se vas a ganar! ¡Ay, muchas gracias, amigos! Perdónenme que cuando juego Battle Royale no les presto tanta atención. Es que ahorita me cuesta más trabajo el Battle Royale. Y no sé, yo creo que por eso me concentro más. ¡Gracias! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! Mira la zona. No, ya vale. Joder, tu mandarina No hombre, nice aim Le di todas, pero al cielo Vámonos de aquí Estaremos muy lejos de zona Ay, sí, algo Pero creo que sí llegamos No, y allá andan peleando con el carnicero, vato Vámonos de aquí Sí, me hubiera agarrado el sniper, ¿verdad? No ¿Quién murió? No hombre, ese vato está hasta Hasta el otro lado del mundo Ay, aquí no hay autos Corre, corre Ay Ay, muchas gracias, Julian Un besote enorme, Master Muchas gracias Sí llego, ¿no? Pro, estás hasta el otro lado del mundo No tenemos chopper ¿Cómo vamos a ir por tu placa? El 3 igual al cáncer por ti Si encuentro un carro Pero yo ni de chiste sobrevivo, Manu ¿Qué hice? Le fallan las balas por kilómetros No hombre, soy malísima con esa, eh No, güey, no Espérate, bro Está muy lejos Quiero ver si me encuentro otra arma por aquí Bro, mira, si te esperas voy por la tuya ¿Será mejor la PC Keeper? Oh, es que siento que con ninguna Que con ninguna al armo Sí, bro, ya va para allá Ni siquiera sabe cuántos son Y ya va Sin miedo al éxito, bro No, ya agarro su placa Ya para que voy Ah, no la he agarrado Ah, no, sí La del que no es del otro Pero pues ese también Todo menso porque se va bien lejos Bro, ven por mí Me puedo meter ahí No, no, no No, 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 no No, 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 no Uy, uy Suerte Bro, qué mala soy con la AK Mi compa no viene conmigo Bueno, me voy de aquí mejor Vámonos, vámonos Córrele, córrele Muchas gracias por sus bonitos Follows a los lobos por acá Bienvenidos, bienvenidos ¿Será mejor la AMAX? Es que siento que estoy bien mala Con la AK, amigos De verdad Me está costando un trabajo con esa Vamos a intentar con la AMAX No sé si sea buena o no Ustedes me dirán A ver, aquí hay algo Bueno A veces por un pedito de munición Perdemos Bro, no quería que saltes Bueno Dice la AK si necesita un cargador ampliado Ah, ok Ok, va Ok, va Miren, ¿saben qué? No pienso rushear Mejor me voy a llevar el sniper Ya es momento de usar sniper Yo digo Ay, pero no sé No sé qué hacer, amigos Vamos a probarle así Ya le probé con la otra forma Ahora vamos a probarle de esta nueva Bro, ¿por qué mi equipo está tan lejos de mí? ¿No me quieren o qué? Ah, pues es que la zona, ¿verdad? Vamos por donde está el 3 A ver ¡Salta! ¡Vuela! Nada, mejor No le di click más bien Uy, tonta Uy, la cosa es que aquí me expongo mucho A que me lleguen los que estaban atrás hace rato No, ya murió el 3 Bro, miré con el 2 No, el 2 está hasta San Juan de quién sabe dónde Sí, amigo, espérame Que no sé cómo subir allá ¿Y si son 4 o no, bro? Mira, ahí hay una moto Acá también Vámonos en moto por ahí Sí, porque si son una squad completa Y caminando, ya valí Vamos a por ello A ver, tenemos que ser muy cuidadosos Porque aquí hay mucha roca A ver, mejor observamos el panorama No se va ¡Voy! Espérate, amiguito Uy, me está esperando No traigo esta No más Uy, no ¡No! Por ir por ese vato Y estaban campeando Estaban esperando a que fuéramos por él Para el otro no le hago caso Uy, a ver si el 2 hace algo ¿Dónde viene? Viene por allá Ven, amigo, ayúdame Rescátame, rescátame Ya me pongo en una esquina ¡No, este perro! A ver si alcanza a revivirme Con que me reviva a mí El otro qué A ver ¡No! ¡Ya se fue! ¡Hijo de la verdolaga! No va a ir Bueno, igual y sí Por la mía todavía alcanza a ir Bueno Bueno, ahora me doy cuenta Que fue mala idea ponerme sniper Porque quería sacar una de medio alcance Y no lo hice Porque traía el sniper No, por el otro men ya no llegas, bro Ve por la mía No, sí murió, bro Ya morí yo también, ve Hubiera ido nomás por la mía Ya no fue ni por una ni por otra No, pues ya Ni modos Dice Ese es el pan de cara bien VR Dice Juan Pues está chido Está chido Me gusta el VR Está divertido Sí me está gustando, amigos Más de lo que se imaginan Ahora sí No, espérense Esta semana me voy a viciar Con el Con el Baron Royale No, bro Tienes uno ahí Polo, qué buena Ya quedó en el top 5 al menos Muy bien, brother Bien hecho Y ya te vieron Carlos Alberto Ramírez Montes Muchas gracias por sus bonitos follows A los nuevos por acá Bienvenidos, bienvenidos, masters Y ojito que llegamos a las 3400 reacciones, amigos Se llega, se llega O no se llega Dice una semana para subir a Leyenda Si es nuestro reto Tenemos que llegar a Leyenda Antes del torneo Antes del torneo Amigos Bueno, el brother Al menos va a quedar En buen lugar Eso es lo bueno Nos van a subir Puntitos Dice Bueno, puedo jugar Si están en el clan De los piojitos Los puedo invitar Eso sí Si están en el clan Ahí sí los puedo invitar Para que vean Ahorita me dicen Quiénes están en el clan Y los invito A ustedes sí Porque así sí Los puedo invitar Pero a los demás No los puedo agregar Porque esta es la cuenta De Carlitos Acuérdense Que ahorita no estoy en la mía Porque la mía está en élite Igual y se la rifa Al vato Rifado anda Dice Acá atrás es más frenético Bueno, eso pienso Dice Ángel Está chido Me gusta Porque te ayuda a practicar Más que nada Tu movilidad La puntería Las armas Y ese tipo de cosas Y bro Ya te cayó la ley Ah no Son un equipo diferente Se acababan de encontrar Bro No, ya te vieron No lo han visto What the fuck Y no lo mató Y Fisota mató No, era dispararle a él Qué buena Qué buena Igual quedó en el top 5 No manches Yo dije al menos Un top 4 Top 3 Pero bueno A ver Vamos a ver Quienes están del clan Y los invito a la misión Y los invito a una más Una más Y a la misión Y ojito amigos Que estamos a 9 personitas De las 3.400 No hay personitas más Que me apoyen Con su dedazo arriba Un men corazonan Un men perra Un men reza Un men llora A ver Vamos a ver Quienes están en el clan Mira está mi Daniel Mi Daniel Melongo Aparezco yo conectada Qué Cómo que cerró La invitación De la sala Qué es eso Alguien me explica Será porque estoy En modo streamer No, no creo No lo sé No sé por qué No me deje invitarlos Pues ya ni modos ¿No? Ah, es por el modo Transmisión Ah, ok Entonces no se puede No, pues F Pues vamos a darle La última La última Y nos fuimos No sabía que por el modo Streamer No puedes invitar Ok Entonces por eso No los puedo invitar Oye Eso Qué chafa Pésimo Serviz Yo soy feliz Con mi potenciado Que lo sé Usar A lo men son Nomás Mira Oh bro Qué bonito Tengo que practicar Ese doble salto Bro Sí, pero se buguea De repente Sí, se buguea Mira Ya se me bugueó Más por usarlo En exceso Qué dice Así es Tampoco podemos invitar Creo Ah, ok O sea Ni se puede invitar Ni me pueden invitar Saludos para Guatemala Walter Saludos Saludos Crack Ay Perdón Le golpeé Vaquero Vaquerito Vaquerillo Vaquerillo Vamos Vamos Que se puede Que se logra Ay ¿Por qué caes En el lugar Más pedorro Bato ¿A dónde va? A Pantano A Pantano A Pantano Gediondo Chal Diego Quiroz García En el La torre que está Se halla en bucte Traspasar el techo Ay Ese sí me lo habían Enseñado una vez Me acuerdo Me lo habían enseñado ¿Quién fue? ¿Quién fue? El Ay Uno que antes se pasaba Un buen A2 streams Y ya se fue No me acuerdo Bro No quiero que saltes A ver Tenemos un HB Cam No, la neta Yo sí me voy a ir Por acción Amigos Aunque me maten Por irme sola Pero yo quiero practicar No campearla Como los de mi equipo Ah, no Sí cayó gente aquí Creo que sí les está Llegando batalla Aquí dejamos No hombre Cuántas cosas hay Gracias por el lootazo Excelente loot Salta, salta, salta Y aquí sí hay cosas chidas Que me quite Mejor me dejo así ¿No? No, la hice rena Voy a ir por el chopper Pero mientras hay que Lootear más Lootear, lootear, lootear Por acá había una cajita Una de lepuno Gracias A ver, vamos a ver ¿Qué hay arriba? Y nos fuimos Un gas nova Mira Mira, mirilla Más de esto Más de esto A ver Le puse mira A la cordita Por ahí hay más cosas A ver ¿Aquí habrán cosas? Ah, no Porque es Es pura agua Ah, no Sí hay cosas Ah, pero nada interesante Pura cosa pedora Saludos para Wilger Dice Qué milagro que estés jugando VR Sí, amigos Es un milagracho Esto no lo verán dos veces en su vida No, es que para los que se van pasando Que no saben qué onda ¿Por qué estoy jugando VR? Es porque va a haber un torneo De streamers Presencial Al inicio del stream Les conté ahí Por si quieren ver la repetición del stream Les conté bastantitas cosas Y pues ya Ahí se podrán dar cuenta que Qué está pasando Vámonos Si no se suben No los recojo El otro poro se va a ir a carro Bueno Vete en tu carro No te necesitamos A ver Voy a ir con el 4 Vamos por ellos Igual y si se suben No quieren Ah En fin Ni los quería llevar La verdad No, no estaba en mis planes Llevarlos conmigo Saludos para David Si, mañana miro la repetición Dice José Sí, amigos Y además Bueno, también todos Se los estoy subiendo A mi Instagram En mi Instagram Les voy a estar actualizando Todas las grandes noticias Acerca de este gran evento Que se aproxima Se lanzó sin mí Bruno, ¿ven qué momento se lanzó? Ay, este mendigo Eso les pasa por no venir conmigo Vamos 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 a rescatar Al tonto de mi equipo Que no sabe jugar en squad A ver, a ver, a ver Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja No, Bruno, pide No, hijo de tu mandarina Todo por el de mi equipo A ver, ¿quién queda? A ver si vienen por nosotros Sí están cerca Sí llegan Y el otro Ven por mí Ándale ¿Qué dice mi mamá? Su follow No, pero en tu otra cuenta En la otra sí me Sí me Sí ya lleva el año Mi mami Sí va por mí Sí va por mí Ándale Vayan por mi No sean gachos Yo sí quiero jugar en equipo No van a ir Dice, ¿para qué vas? Ya sé, amigos Quería hacer mi buena Mi acción de Buena fe Quería ser una buena compañera Digna Por favor Ven por mí La mía La del otro Brother No Mira, sí va a ir Sí va a ir Sí llega Sí llega El otro Bro No sé Creo que ni quiere ir Ah, no Sí, sí va Un héroe sin capa Excelente Muchas gracias, bro Vamos a ponerle Muchas gracias Jajajajajajabatos xd ¿Qué? Se trabó el juego ¿Qué hago? Si me salgo ¿Creen que valga queso? Ah Pues me sacó solito ¿Qué se puede jugar con usted? Estoy banca Pero yo sí juego en equipo Ah Nada más Déjenme subo mi cuenta La mía, mía Déjenme la subo Y ya Ahora sí, amigos Bueno, es que todavía está lo del Bueno Con que entren al clan Los invito Entran al clan Y ya con eso los invito Sin problemas, amigos Dice Ya valió No, brato Ah, mira Se me deja reconectarme Dice Te vuelvo a unir a la partida Pensé que no Porque como ya iba a reaparecer Justamente Dije No, ya Ya bailé Aparece que aquí hay un chopper Mira Voy a ir al chopper y fuga No sé de quién sea Pero se lo voy a robar Fuga, 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 fuga Ni se ve quién era Pero la cosa es que me debo de acercar a mi equipo Porque si me vuelven a matar Ya, ya bailé Ya bailé Yo necesito munición Bueno, más bien Un arma No, hombre Muchas gracias por el loot Diosito No, mejor la SKS No, hombre, vato No hay nada Uy, no Vámonos 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 Cállate Bato Ahora voy por ti Yo necesito ese loot Necesito ese loot No, ahí está el carro Bru Necesito todo tu loot, amigo Lo siento Vámonos de aquí Un acordite Me sirve más Déjame subo, déjame subo, gracias Bueno, al menos si muero Que lo rescaten Güey, no No puedo, bro, lo siento Ay, perdóname, bro Que eso no es No, si no me voy a morir Lo siento, pisa No puedo, vato Voy a morir si lo hago Una disculpa Pisa, se veía que tú eras bueno Corre No puedes ir más rápido, bro Ay, siento Fue por pisa Pisa, discúlpame la vida Perdóname la vida Ojalá Ojalá y los otros caigan por su placa Ay, perdóname, bro Perdóname, discúlpame ¿A dónde van a caer los de mi equipo hasta aquí, el house, vato? A ver, no hay carros por aquí Ay, pisa No, es que no llego Sí quiero ir, pero no llego, bro No sé Y es que estaban los otros vatos El otro squad Siento que sí valía queso Ya aprendí la lección Perdóname, pisa No llego, vato Déjame, le pongo el osito mucho Ve, y estos vatos ya Ya murieron ¿Por qué ya me vieron? No, son dos, vato No, son dos, vato No, me espantó, bro No manches, vato Ya no llego I'm really sorry I'm really sorry No, están por todos lados Mejor que ellos se acerquen a mí Bueno, ya Tengo que ir con el otro Porque va a morir ahí solito Vamos Que llegamos Que llegamos, amigos Espérame, espérame, espérame Que no me vean los del otro lado Ya mero llego, ya mero llego ¿Qué fue ese sonido? Mamacita chula Ayuda Ya estoy contigo Hay people en otra montaña Yo digo que lo que debemos de hacer No, este vato va a pelear Vete de ahí Ay, este vato No, hombre, eres reinteligentísimo, eh What the fuck, bro Ya bailé, ya bailé, ya bailé Bro, voy a quedar aquí Tenía un compa Va a venir por su compa Uy, no está atrás Que él venga a mí Que él venga a mí Bueno, aquí podemos estar tranquilos Ya murieron todos los de mi equipo, vato ¿Cuántos quedan? Uy A ver si ya me... Creo que ya me vio Yo creo que ya me vio ¿Hacia dónde se va a cerrar la zona para allá? Vato, no quiero ir Lo escucho Ojo, Tocaya Muchas gracias por ese bonito follow Vamos a quedarnos por aquí Que se peleen entre ellos Uy, uy, uy ¿Qué dicen, amigos? Al menos con que quedemos en el top 5 Ya es ganancia Oh, la bestia Me está hablando el bro No quiero ir No quiero ir A ver, vamos a sacarle a ese bro Uy, no voló Hijo de la mandarina No, ya basta Ya 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 estamos en el top 5 Excelente A ver aquí qué hay Amigos, ¿qué hago? A ver, quedan 5 Quedan 5 Y dice que son 5 equipos Entonces seguramente todos quedan solitos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Unos deben de quedar en dúo Vamos a tomar altura Este tiene equipo No, no trae de esa cosa No me dio ni una bala Digan ¿Cómo se llama? Ajá, si no, no me dio ni una bala Ya lo vi, ya lo vi No, no, no me dio ni una bala Amigos Y se pudo No, ah, qué buena, qué buena Se logró, amigos Después de que murió todo mi equipo Se pudo Se hizo Y me revivieron, ¿no? En este había muerto Qué buena, amigos Vamos bien, vamos bien Poco a poquito Dice, ¿aún sigues? Y ya, ya está la última, amigos Aún seguíamos Pero ya nos vamos Mira, ya nos quedamos bien cerca De Gran Maestro, gato Va, amigos Está bueno, pues Nos estamos viendo En otro directito Amigos Nos vamos a ver hasta el jueves Mañana no hago stream Pero mañana sí voy a estar jugando Mucho Balloon Royale Para Para seguir subiendo de rango Y más que nada en mi cuenta Para poder jugar bien en mi cuenta Y todo Muy bien, Bautista Cruz Se rifó con 10 estrellotas Muy bien, amigos Bien hecho Muchas gracias, Julian Un besote enorme Muchas, muchas gracias, crack Estuvo buena Dice, ¿cómo cargaba tan rápido la clase? Porque había activado el... Pues el... Es el premium No sé cómo se le llame Pero activé la clase Y traía moradito Entonces por eso es que carga más rápido Dice, ¿muéstranos la clase de la DLQ Para multijugador? Claro que sí Claro que sí, amigos Aquí está La DLQ Ah, bueno, esta no sé si sea la que yo utilizo Esta es la que tiene Carlitos Creo que es igual que la mía Sí, sí, sí Entonces nos estamos viendo hasta el jueves Igual y mañana invito No sé, de los colaboradores Los invito para que... John Méndez Practiquemos un poco Me ayuden Me den consejos, amigos Porque me tienen que ayudar A prepararme para el torneo Tal vez no para ganarlo Porque pues para ganarlo Se requiere de mucho Mucho esfuerzo Mucha dedicación De saberle mucho Al... Al Barul Royal Y yo la neta Soy muy novata En el Barul Royal Entonces Pues es cosa de práctica Tenemos una semana Una buena semana Para darle Para aprender Lo más que se pueda Y al menos Defendernos en el torneo ¿No, amigos? Dice, la kilo Para MJ Confi La kilo Ay, se la pueden pedir al bot Mejor Déjenmelo activo El botcito se la responde Es que aquí Esta es la cuenta de Carlitos Y no sé si tenga Las más clases que yo Dice, ya activen Los mensajes de Whatsapp Ah, sí, es cierto Los dejé así Todos desactivados ¿Verdad? Miren, de una vez Los activo Para que no se vaya Y muchas gracias Amigos Que pasamos de las 3.500 Estas reacciones Zongas No, hambre Ustedes se la rifan Y recio Recio, recio A ver Ya Que solo los mods Tenían Permiso para hablar Enviar mensajes Estos los participantes Ahí está Listo Perdón Se me olvidó El Alfredo Luego, luego Amimir Sí, amigos Ya es hora de irse Amimir Ya me pasé Me excedí Pero solo porque Mañana no tengo Mi primer clase Entonces tengo Una hora más Para dormir Me puedo despertar Hasta las 8 Descansa Ese Estamos viendo Mi ganto Preciosísimo Pasen una preciosa noche Amigos Muchas gracias Por el apoyo Y gracias a todos Por sus consejos Del Barrel Royale Neta Me están ayudando Bastantísimo Porque sí soy Muy novata En el Barrel Pero bueno Ya le hemos practicado Siento que al menos Ya Ya le sabemos Ya se ve ahí como que Medio conocemos Somos conocedores Ya solo nos falta Pues ya Agarrarle acá La práctica Que chido Cristóbal Saludos Yareli Diga ¿Cuál saludos? De saludos Miren preciosa Ya nos vamos Descansen Pasen una preciosísima noche Amigos Muchas muchas gracias Por el apoyo Les mando un besote enorme Y se cuidan Déjenme ver ¿Qué podemos hacer? Pero no hay No hay nada interesante Para dar Amigos Así que Nos vamos a ir así Sin ray Para que ya se vayan A mimir también Descansa Sofí Yo Mi Daniel Hongo Mi viejito Descansa Agmed Mi Eliza Preciosa Suriel Mi Ulises Canul Que siempre andan aquí Anto Cristóbal Mi Lodre Mitch Ayareli También creo que ya le dije Se me cuidan mucho amigos Descansen Besos enormes Y gracias Gracias por todo el apoyo De verdad Estoy bien emocionada Por las cosas que se vienen Esta semana Y pues todo Gracias a ustedes Los quiero muchísimo Que tengan excelente noche Y nos vemos El jueves En un próximo Directito Rupupupup Pau